¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Fantino 910. Soy Nelson Castro, que vine al lugar de Alejandro Fantino a hacer el programa. Estuve todo el fin de semana tratando de sacar la misma voz. Espero que pase de largo. Bueno, qué tarde hoy, ¿eh? Qué lindo tarde. Tenemos hoy un programa de los que nos encanta hacer. ¿Cómo estás, Pellí? ¿Cómo te va, Ale? 19.6, la temperatura en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos cielo algo nublado. Esperamos una máxima de 20 grados para hoy. Y cielo parcial a algo nublado para lo que resta de la tarde de la semana. Viene muy bien hasta el miércoles. Linda temperatura, máximas de hasta 22 grados. El jueves vuelve la lluvia. Un poquito más el extendido, algo. Hablá de algo. Bueno, dale, te hablo de algo. Entonces te decía, para hoy, máxima de 20 grados. Seguimos con una tarde con cielo parcial a algo nublado. Mañana, mínima de 11, máxima de 21 grados, con nubosidad variable. Y el miércoles, mínima 14, máxima 22. Va a estar muy lindo. Cielo algo nublado. El jueves, ahí ya va desmejorando el tiempo. Máxima apenas de 18, con cielo nublado y probabilidad de lluvia. Bueno, ¿las niñas de comunicación? 4, 5, 3, 5, 20, 11. El contestador automático en Twitter, arroba Radio La Red, arroba Fantino Fantino. Y el hashtag Fantino910. ¿Cómo andás, Dayana? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Fuiste a la cancha? No, no fui. Yo tampoco, gracias a Dios. Me quedé en mi casa. Yo también, por un reparto. Juega bien ese barco, ¿eh? Qué bien. No, hay unos cuantos ahí. No, juega bien, juega bien ese barco. Juega bien, ¿quién vuelve? Se comió un par, se comió un par. Tendría que haberla largado antes. ¿Cómo están, eh? ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo crece el streaming? Esperando que Fantinito hable, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cómo vienen a buscar sangre, eh? Qué lindos que son, eh? ¿Cuánto del otro lado hay? Esperando, esperando, esperando. Vienen a buscar, saben que el tiburón hoy va a comer. Saben muy bien dónde buscar. El tiburón blanco. De vez en cuando se come un hombre, ¿no? Dicen allá en el pueblo. ¿Cómo saben que la bestia, que el depredador, se saca el casco? ¿Viste el momento en que está Schwarzenegger? Está entre los dos troncos caído, gracias. Caído y que... Embarrado. Se saca y... Y él le dice, mierda, qué feo que eres. Bueno, este es el momento que empieza a sacarme el casco. Lo ve en español. Español de España. No, la traducción. Tío, qué feo que eres. La traducción troncó. Dice, mierda, qué feo que eres. Le dice Schwarzenegger. Este... Bueno. Bueno. Entonces, para el pueblo de lo que es el pueblo, ¿vale? No, pero pará, vamos a calentar un poco el ambiente, si tenemos tiempo. Vamos a calentar un poco el... ¿Qué querés? Sácate la ropa, ¿cómo es? Claro, nada de juego previo, nada. ¿Tú me cantidad de cosas que tengo para decir? Sí, me imagina. Mirá, mirá cómo agita el café. Bueno, tronito. Mal. No, otra vez. ¿Cómo querés que esté? Este... Pipi, ¿cómo estás? Creí que me ibas a felicitar, pero bien, ¿no? ¿Por qué? Pincha pelota. Todos pidiendo. ¿Por qué? Felicitaciones. Me tienen podrido. Basta de pedir. Basta de pedir palmadas en la espalda, Pipi. Cuando pasan las cosas que uno viene marcando, que primero te putean y después dice, ah, tenías razón, está bueno que te feliciten. Pero está bien. Si todavía no empezó, hoy tiene un tema terrible, la falta de comida para celíacos en los supermercados. También, pero ¿sabes lo que me podés decir? Pipi, te felicito. Después ampliamos. Listo. Y terminamos ahí. Si nadie está ahí. Pero no entiendo la felicitación. Dame primero la tabla de posesiones. Dame un poquito más de retorno, a penitas. Ahí, gracias. Dame la tabla de posesiones. 49 para Boca. 46 San Lorenzo. Pará, pará, tronco de nespasito, dale. Boca. 46 San Lorenzo. ¿Qué te metes? Sí. 45 River. 45 Newbels. Newbels. 45 Banfield. Qué de hijo lo tiene independiente. Bueno, ahora es otro tema para tocar. Qué de nietos. Te digo una cosa. Yo estoy mal. Pero mamita, peor están los de Racing. Son nietos, eh. Con todo cariño, puté, me... Dejen, ¿viste cuando estás caliente que te peleás con tu mujer y salís a la calle y el primero que se te cruza te puteás? Bueno, estoy así. Qué nietos son ustedes. Nietos son, de verdad, no puedo creer. Hay gente que la pasa peor que nosotros. Porque nosotros, hoy estoy mal, ya voy a hablar, ya se les cargo. Ahora, fuera de jodan, gánenle un partido. Qué nietos. Y te digo, y peor perder como perdió Newbels con Central. Déjame, déjame... Ale, claro. ¿Querés que te va a calentar más? Independiente lo tiene, dijo a Racing. ¿Quién ganó? Independiente. San Lorenzo lo tiene, dijo a Huracán. ¿Quién ganó? San Lorenzo. Estudiante lo tiene, dijo a Gimnasia. ¿Quién ganó? Estudiante. Central lo tiene, dijo a Newell. ¿Quién ganó? Central. Banfield lo tiene, dijo a Lanús. ¿Quién ganó? Banfield. Boca lo tiene, dijo a River. ¿Quién ganó? River. El único que no pudo mantener la paternidad fue Boca. Ganaron todo, los que ganan siempre. Es gravísimo. Y más gravísimo, defensores del pueblo. ¿Quién? Arevalo. Decílo, dale, poné huevo. ¡Poné huevo! Hoy poné huevo. Estoy harto de los tipos Lai. Sos dulce de leche Lai. Dice dulce de leche Ser, que para eso prefiero comer salsa de tomate. O sea, si vas a castigarte con poca dulce de leche, basta el Ser. Dame dulce de leche de verdad. Trenme un San Ignacio de un litro y medio de... Con la mano. Lea. Se prendió Arevalo. No escuché la radio. No quería ponerme mal. No escuché radio de la red. No escuché. Yo no escuché nunca. No escuché más radio de la red. Yo digo, lean. No vas a subir la presión. Lean. Yo no me escuché más. Y escuchen. Yo estoy saliendo al aire ahora y estoy poniendo radio de Rivadavia en mis abril de la red. Lean y escuchen. Los defensores de Gago. Ayer le pegaron a los 10 jugadores. Menos a Gago. Gago la rompeó. Fue el único que tuvo vergüenza deportiva todo. Los defensores Barros Sequeloto, la culpa es de los 11 que entran a la cancha. No de quienes lo pusieron. Es fácil pegarle a Bergini, a Isao Raldi, a Perruzzi. A esos son fáciles pegarle. Ahora, el técnico de Boca, ileso. Y ayer... Pero ¿quién? Decí quién. No importa. Escuchen idea. Escuchen idea. Pero decí, no sé. Te va a enojar Martín Arevalo. Martín Arevalo entendió. ¿Qué dijo Martín Arevalo? ¿Qué dijo al aire? Sinceramente no. ¿Qué dijo al aire? No sé. No sé qué dijo Arevalo. No, hablo en general. Hay tipos que están en una bola de cristal y son intocables. Igual, Boca tiene una muy buena noticia. Bentancur no juega más el campeonato. Entonces, ahora sí lo va a tener que sacar el técnico. No le queda otra. Vamos a empezar a hablar. Tengo otra de Carraferas. Estoy pasándola muy mal hoy. Boca, lo vengo diciendo hace tiempo, hace muchos años, años, pero años, ¿eh? Boca tiene que hacer, sí, tenemos un vasito con agua. Boca tiene que hacer, antes de comprar a un jugador, un examen ambiental del jugador. Hay algunos trámites que para hacerlos, no vamos a ir a trámites, por supuesto, realmente movilizantes para una familia, pero no voy a ir en el caso extremo. Pero hay un montón de trámites donde vos tenés que hacer un examen ambiental, donde tenés que ir a reincidencia y poner las huellas digitales. Si estás con un proceso abierto judicialmente y querés salir, tenés que ir a reincidencia ahí a la calle de Diamante. Creo que eso es Tucumán. Tenés que hacer la cola. Tenés que presentarte ante una persona. Te ponen, pintar los deditos. Bueno, Boca tiene que hacer, empezar a hacer, y esto se lo digo a Angelisi y a todos los que en algún momento quieran ser presidente de Boca. Boca, para comprar jugadores, tiene que hacer examen ambiental. Hacer un examen ambiental, un todo. No se puede más comprar jugadores por cómo juegan. Por qué jugadores que son cagones, hay jugadores que son asustadizos. No es lo mismo ser cagón que ser asustadizo. El asustadizo se asusta por momento. El cagón está cagado las 24 horas. Entonces, Boca tiene que ser un equipo que a partir de ahora haga exámenes ambientales. Entonces, tiene que hacer un análisis ante comprar jugadores. ¿Qué quilombo? Entra afuera, es infernal. Centurión. Centurión. Voy a empezar hablando de Centurión. Después voy a hablar del técnico. Con toda mi admiración, mi cariño, mi reconocimiento para el ídolo Barros Echeloto. Pero es el rey del capricho, Barros Echeloto. Llegó a Boca siendo caprichoso y se fue siendo caprichoso. Pero lo bancamos y lo queremos porque es un ídolo. Pero era caprichoso. Incluso caprichoso cuando jugaba. Pero lo amamos a Barros Echeloto. Bianchi le decía, jugá por derecha. Y hicimos sentir a jugar por izquierda y jugaba por izquierda. Él era medio... era así. Porque él es un pibe intelectualmente muy formado, con ideas propias. Ahora, como técnico, yo nunca vi un tipo tan caprichoso. Empiezo a repasar algunos caprichos. Que ustedes se olvidaron de esto. Primera fecha contra Lanús. Nosotros perdimos tres partidos en el campeonato. Perdimos contra Talleres, contra Lanús y contra River. Primera fecha contra Lanús. Le agarró un capricho con Castellani. Estaba caliente con Lanús. No quería darle a Castellani a Lanús. Porque no nos habían vendido a Gómez, al central. Entonces, como Lanús quería a Castellani. El caprichoso de Barros Echeloto. Lo puso a Castellani contra Lanús. Dimos asco, perdimos 3 a 1. 3 a 1 o 2 a 1, no me acuerdo cuánto perdimos. 1 a 0. Castellani está trabajando en un parripollo. En Temperley, no sé dónde está Castellani. Pobre Pius, un buen jugador en defensa y justicia. Lo quería, lo puso, se encaprichó. Perdimos. Se encaprichó con Bentancur. Lo ve todo el mundo menos él. Hay un momento donde vos decís, bueno, está bien. Vamos a hablar del técnico primero. Bueno, decís, bueno, listo. Debe tener algo, debe saber algo. Debe ver algo que nadie ve. Ahí no le puedo decir mucho porque lo vendieron a Europa, no sé en cuántos millones de dólares. Entonces decís, bueno, esta se la vamos a dar. Se encapricha con el sistema táctico. Ayer se encaprichó con el sistema táctico. Ayer se encaprichó con no poner a barrios. Ahora vamos a hablar de lo que es jugar en Boca y lo que es jugar de 5 en Boca. Vamos a hablar de Gago. No le voy a decir Lady Gago. Todo eso porque ya está. Ya pasó esa época. Y voy a tratar de hacer un poco más profundo en los análisis futboleros. Porque si no, después voy a sacar el fantino que todo espera. Pero primero voy a hacer un análisis concreto de lo que yo vi ayer. Primero el caprichoso del técnico. Es caprichoso. Es un nene caprichoso por momentos. Y yo quiero que sea campeón. Porque yo hoy estoy mal, ¿eh? Hace tiempo que no estaba tan mal. Hoy estoy mal. He perdido clásicos. Hoy estoy mal. Si quieren disfrutar ustedes los de River. Hoy disfruten. Hoy estoy mal. Hoy estoy triste. Estoy hinchado de las pelotas. Es más. Te voy a decir una cosa. Estoy casi al nivel de cuando perdimos. Pues no la sentí tanto. El tema de la Copa Libertadores. Perdimos la semana. Nos descontaron. Esta estoy golpeado. Porque la veo jodida. Y esta es dramática, ¿eh? Nos llegan a ganar este campeonato. O San Lorenzo. O el que sea. Y yo. Parecía vivir Alaska. Por un tiempo. Centurión. Empecemos a hacer un estudio socioambiental. De los jugadores que tenemos a Boca. Repasemos la vida privada de Centurión. Le pagamos un contrato. Vino. Salió a los 10 días. Se chocó un avión con el auto. Todavía no tenemos muy claro qué carajo pasó en ese accidente. A los 10 días de ese quilombo. Se cagó a trompada con un hermano con un barra de racing. No sabemos qué carajo pasó. Aparece. No sabemos si en pedo o de qué manera. Empujando a dos compañeros en una cámara interna de un hotel. Tiene mala suerte en un entrenamiento. Bueno, listo. Mala suerte. Le pegó una mata de pasto. Se rompió la rodilla. 15, 20 días parado. Vuelve a jugar. Era la figura de Boca. Todos esperando a Centurión. Todos esperando que la rompa Centurión. A los 15 minutos se desgarró. ¿Está confirmado el desgarró? Sí. Se desgarró. A mí no me vengan a romper las pelotas y no me vengan así que eso es porque no estás de joda. Se desgarró. Un tipo de fibra rápida como Centurión. 24, 25 años. Vos sos jugar de Boca. Escuchame una cosa. ¿Tenés que salir de la concentración? ¿Del entrenamiento? ¿Te compras de última medio kilo de helado de naranja al agua para que no te haga mal? ¿Vas? ¿Te sacás una cuenta de Netflix? ¿Y te quedás viendo películas en tu casa? A las 7 y media, 8 de la noche, te traen la bandejita de comida. Comés verdura, comés proteína, comés hidrato. A lo sumo haces un trabajito en el gimnasio con el profe. Al otro día lo mismo. ¿Querés hacer algo? Un lunes, un martes. Y más en una etapa de finales como está jugando Boca. Este no. Este tiene una vida desordenada. Por eso se desgarra. Se desgarra porque no se cuida. Vamos a decir las cosas como son. El 10 de Boca, ¿cuántas veces se desgarró Riquelme? Cuando tenía la edad de Centurión. ¿Cuántas veces se desgarró Palermo? ¿Cuántas veces se desgarró Barros Echeloto? ¿Cuántas veces se desgarró Cassini? ¿Cuántas veces se desgarró el Chelo Delgado? ¿Cuántas veces se desgarró Carlitos Tevez? Porque son jugadores que vienen a Boca y no les da la cabeza para ser jugador de Boca. Porque a Centurión no les da la cabeza para ser jugador de Boca. Y me banco la que venga porque va a ser campeón. Porque yo creo que Boca va a ser campeón y yo estoy seguro que Boca va a ser campeón. Son demasiados puntos, los otros equipos están jugando Copa Libertadores. Si Boca le gana a Newell's, eso es lo que me deja tranquilo. Ganamos el fin de semana y ya está, vamos a ser campeones. El tema es lo que viene. El tema es que yo tenga que depender de tipo como Centurión, que a los 10 minutos de un partido se me desgarra porque está de joda. Porque si le haces en este momento un electroencefalograma, no sé qué le encontrás adentro de la cabeza. Pues yo fuese dirigente de Boca, la cagada pedo que le pego. Lo que pasa es que el presidente de Boca está con el Chiqui Tapia jugando al fútbol en Arabia. El Tano Gélici está jugando al fútbol con el Chiqui Tapia con Maradona. Yo soy presidente de Boca, lo agarro a este pendejo. Le digo, vení acá, vení acá, nene, escúchame, te estoy pagando tantos millones de dólares. Te fui a buscar, me puse los huevos en la mesa por vos y te desgarrás a los 10 minutos, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Va mi prestigio con vos. Me juego la reelección, me juego mi prestigio político. ¿Estás jugando conmigo? Y soy un compañero de él y vos le digo, escuchame una cosa, pendejo, jugás con mi plata, ¿eh? Jugás con mi guita, ni siquiera por la gloria, porque la verdad sentir la camiseta no la siente nadie. Hay pocos que sienten la camiseta, poco. Sentir la camiseta es porque puede pedir 30 palos de renovación. Y está bien porque lo quieren ganar, como gago. Todo bien, son de Boca, pero salió a presionar con un grupo periodista que había una oferta de China cuando nunca hubo como para sacarle 30 palos a Boca. Está bien, lo mereces. Ahora vamos a hablar de gago. Tema Centurión, primero me quiero encargar de Centurión. Porque Centurión es uno de los grandes culpables de estar acá, de estar en este momento glorioso, porque estamos arriba aún y con muchas posibilidades de ser campeón, se lo debemos a Centurión. Pero también tiene en sus manos la de Bacle. Porque Centurión se desgarró porque no se cuida. Te la firmo acá en la China, porque no es que se desgarró Fabra, que la máxima joda que hizo fue disfrazarse Batman en Puerto Madero con la novia para Halloween. Este no. Este sabemos todos que está de joda. En redes sociales, sabemos todo que está de joda. Punto uno. Lo matan a Peruzzi. La culpa no es del chancho, la culpa es del que le da de comer al chancho. ¿Para qué lo trajeron a Peruzzi? Sería un buen jugador para el Málaga, un buen jugador para el Inter de Milán, un buen jugador... Están todos disfrazados de Daniel Alves los laterales en el mundo. En Argentina también. Están todos disfrazados... Todos están con la pilcha de Daniel Alves. Todos lo imitan a Daniel Alves. ¿Viste? Quieren imitar a un jugador, los delanteros Cristiano Ronaldo se marcan la raíz al pelo. Y los laterales imitan a Daniel Alves. Vení, nene, vení. Vení, Peruzzi, vení. Mirá. En vez de hacerte la barba en Salón Berlín una vez a la semana, anda a ver video del Negri Barra. Anda a ver video del Tano Pernilla. No me vengas más con la barbita arreglada. No me pases más de mitad de campo para adelante de 10 tiros 8. Vos estás para marcar primero. ¿Me entendés? Mirá, Peruzito es boca. Primero se marca acá. El lateral... Primero que los laterales históricamente acá han sido petizos y feos. Bueno, vamos a cambiar el estereotipo y te vamos a traer a vos. Con tu percha italiana. Ahora, primero marcas. ¿Cuándo te quede una o dos por tiempo pasás? Pero primero marcas. Después los centrales. Después los centrales. Ah, y una cosa, Peruzi. Si no te entra la cabeza que tenés que marcar, al menos si pasás, volvé como si se te estuviese incendiando la casa. Porque en el gol de Alario está festejando Alario y no aparece en la imagen Peruzi. Yo me fijo en esas cosas, ¿eh? Yo me fijo en esas cosas. Porque yo relaté a Boca y yo sé lo que es el mundo Boca. Mucho más de todo lo que está metido de adentro. Incluso mucho más que algunos jugadores y que algunos dirigentes. No voy a la cancha de Boca. No voy. No aparezco. Ahora, a mí me encantaría en algún momento ser dirigente de Boca. No, presidente. Para solamente venir y ponerlo vos sobre la mesa y decirle a todos estos impresentables algunos que vienen a llevarse la guita de Boca y decirle, escúchame, vení, si pasás, apareceme en la foto. No apareció en la foto. No apareció en la foto Peruzi. Reitero, la culpa no es de Peruzi. Peruzi es así. El tema es quién lo trajo Peruzi. ¿Por qué River tiene a Moreira, a un paraguayo que juega de 4? ¿Por qué tiene un uruguayo que juega de 3 que te puede jugar de 4 como mallada? Y que ayer jugaron de laterales. jugaron de laterales. Eran laterales. Pasaban cuando tenían que pasar, pero primero marcaban. Pasemos a los centrales de Boca, que los están matando. Los están matando a Virgini, que yo dije, parece un pibe regresado del Newman, jugando en Intercountry contra Marinas Golf en la Liga del Norte y el Chaco Insaurralde. El Chaco Insaurralde la rompió en Ur con Schiavi al lado y Schiavi la rompió en Boca con Cassini de 5 y el Patrón la rompieron en Boca con Serna de 5. Boca no puede tener un 5 que no meta el culo atrás. Boca tiene que tener 5 chiquititos con el centro de gravedad cerca del piso. Lo estoy diciendo en serio y con el culito metido atrás. Tiene que ser una especie de segundo central. Ahora, como pegarle a Gago, Gago no tiene fanáticos. Gago tiene fideístas. Yo les voy a decir lo que es el fideísta. Hay deístas, hay teístas y hay fideístas. El fideísta en la cuestión religiosa solamente considera creer por creer. No le puedes discutir nada. O sea, el fideísmo es una escala por encima del teísta y del deísta. O sea, hay algunos que son fideístas. O sea, es una cosa de... ¿Cómo discutís a Gago? Yo me he zarpado con Gago. Le he dicho cosas las cuales realmente le extremo al aire mis disculpas. Decirle Lady Gago cuando no lo había inventado yo. Pero estuvo de más decirle eso en un momento de selección porque es un gran jugador. Es un crack. Ahora, Gago, escúchame, ¿te voy a pagar 30 millones de pesos? Entonces, move el culo. Yo soy de los que considera que Gago tiene que volver. Vuelve trotando. pero es Boca esto. Dentro de 15 años Gago lo vamos a recordar, lo vamos a aplaudir. Hoy va a Boca Walter Samuel y le va a salvar o va Chicho Serna y alguno ni siquiera lo conoce. Y no ganó Gago ni una cuarta parte lo ganó Serna. Entonces, primer punto que quiero marcar es el problema que tienen los centrales es porque Gago no vuelve. No vuelve. El 5 hace mucho tiempo que Boca no tiene un 5 que debería meter el culo atrás y que le daría otro funcionamiento al equipo. Barrios es ese 5. Tampoco es Betancur en alguno marca. Llega con la puntita del pie y la tira afuera. Pero no marca. Marcar es otra cosa. Marcar es estar encima. Es presionarte. Es agarrarte. Marcar es lo que hace Poncio que con sus 30 y pico años y con el físico acuesta el tipo va por un lado se tira al piso va, viene, traba, mete. Eso es marcar. Estar siempre detrás de la línea de la pelota. Entonces, Pablo Pérez que carga con 63.000 amarillas. Que empieza el partido y ya tiene amarillas. Lo ve a Gago que trota. Ahora, después, ¿cómo le decís a Gago jugaste mal? Si después aparecen todos los periodistas chupa culo de Gago que crack. Te metes en redes sociales que crack. Gago dando cátedra de nuevo. Claro que da cátedra. Ponelo de 10. Pero si vas a jugar con Gago jugame con un 5 al lado que meta. Porque si no díganme y le pago un millón de dólares que me diga cuántos relevos hizo Gago ayer. El 5 releva el Torito Rodríguez el independiente relevó 353 veces ayer. Gago no releva. No releva. Boca no releva. Entonces, tengo un 5 que vuelve caminando al trote. Al trote vuelve. Pero al trote. 3 cuartos. Sí, está bien Gago. Puedo agarrar la pelota. Yo no le estoy echando la culpa a Gago. Atención, que quede claro. Yo estoy marcando como simpatizante, como hincha de Boca y como socio de Boca las cosas que yo creo que tiene que cambiar el equipo para ser campeón. Si lo vas a poner a Gago, ponelo de 10 a Gago. Tiralo unos metros más adelante como los 10-10-10 puros. Tiralo más adelante y poneme tres tipos que marquen en el medio. Si querés poneme. Ahora se fue de Tancur. Poneme a Pablo Pérez en el medio. Poneme a Wilmer Barrios y poneme otro volante por derecha y tirámelo a Gago un poquito más suelto. Que juegue de Riquelme. Si es crack. Con la pelota en los pies es crack. ¿Alguien duda? Dejalo suelto. Dejalo suelto. Dale la pelota que la reciba, que meta un pase que lateralice. No pierde una sola bocha. Te las da toda clara. Mete pases frontales por debajo de la... por el piso. Es un crack. ¿Qué voy a discutir? A Gago. Si es crack. Crack. Ahora de 5 vuelve al trote. Y me deja flaco. Y me deja chueco. Y me deja rengo. Entonces, todos los centrales parecen boludos. Todos. El problema no son los centrales. El problema es un 5 como Gago en este momento que no debería jugar de 5 debería jugar suelto. No lo quiero sacar del equipo. Suéltenlo. Pónganlo a organizar. Pero pongan un 5 que meta el culo atrás. Porque es una cuestión de inercia. Si yo soy un mediocampista vamos y ni hablar de Luzzi que es un toro. Y yo paso la línea de mitad del campo y quedo cara a cara con Vergini hay un momento en donde Vergini no puede retroceder más. Porque si retrocede y se mete en el área lo toca y es penal. Hay un momento en Boca en River y en el equipo que vos quieras que los centrales se tienen que plantar fuera del área. Si yo vengo yo hoy con 250 kilos que peso con la pelota dominada la tiro largo y lo encaro a Vergini lo dejo con un molinete. Es una cuestión de inercia. Ahora no puedo llegar así. Porque el Chiqui Pérez en Belgrano era Beckenbauer pero tenía cuatro mediocampistas en el medio que te cagaban a patadas y adelante tenía un 5 como Ferré entonces vos lo veías jugar al Chiqui Pérez y decías ¿Cómo jugar al Chiqui Pérez? ¡Qué bárbaro! No pasaba los agarraba cansados los agarraba ya tocado en Boca vienen del medio y vienen te hacen compra vienen con la visa en la mano comprando en Amazon Hot Toys y pasan sobre que Vergini no es rápido no le hicieron el ambiental como para saber si es un jugador con cojones para jugar en Boca se te paraliza un poquito Peruzzi creyendo que es Dani Alves Insaurralde que está ya en su debacle física porque ya está porque es un tipo de 30 y pico años ¿Qué quiere hacer? Por supuesto que parece un pelotudo cualquier central que pongas en Boca Schiavi también parecería hoy si Schiavi llegaran con 26 27 años yo recuerdo cuando llegó Argentino Junior tenía un 5 que te cagaba patada adelante punto 2 tema Boca no tiene 5 no tiene 5 y nadie lo dice y nadie lo ve salen todos a chuparle el culo a Gago Gago sos crack crack que te quede claro lo digo yo Alejandro Fantino sos crack te admiro y te respeto ahora si vas a jugar de 5 volve hermanito move el culo move el culo si vas a jugar de 5 move el culito no me vuelvas a 3 cuartos con ese trote canchero volve atrás de la línea de la pelota y recupera y marca sos el 5 de Boca y Boca está por encima de vos Gago está por encima tuyo por encima de todos incluso por encima de Riquelme encima de Maradona es Boca pues yo soy hincha de los colores no hincha de Gago porque Gago va a ser yo voy a estar muriendo un punto estos partidos como el de ayer son para pasarle luminol a los jugadores de Boca ¿saben lo que es el luminol? el luminol cuando alguien cuando matan a una persona le ponen luminol en la mano al homicida y el luminol es como te realzas y tenés restos de pólvora en la mano sangre sangre no sé si sangre y pólvora bueno mejor todavía estos partidos son para pasarle luminol a varios jugadores de Boca ya está hay algunos que está claro no pueden jugar en Boca termina el campeonato les doy la zurra les doy la mano gracias por todo ya está Fabra me encanta Fabra en el primer tiempo yo no lo tenía Fabra no me gustaba Fabra me parecía como que le daba lo mismo que le dijeran que le había metido en cara a la madre o que se había ganado el loto ayer en el primer tiempo estaba como loco me gustó el arquero lo tengo en vista el arquero podría haber salido antes contra Driuzzi y podría haber hecho más en el gol de Alario el arquero me parece que es bastante humo el arquero es bastante humo el arquero además en mi estudio ambiental yo no lo hubiera traído a Rossi porque estaba acusado públicamente por una mujer de golpearla acusado públicamente por una mujer de golpearlo golpearla perdón entonces y si querés sigo después viene un tipo como este Gallardo que yo dije al aire Gallardo es el mejor técnico del fútbol argentino nos cagó a palo tácticamente nos ganó nos cagó a palo tácticamente se desgarró el de la vida licenciosa centurión y Guillermo puso a Bowe yo no lo podía creer cuando puso a Bowe puso a Bowe 4-3-3 pero la otra explicación es que Guillermo sepa que somos tan de madera atrás tan endebles atrás que por ahí cuando viste que hablan con Gustavo vamos a una cosa pongamos un delantero más si nos hacen dos hacemos tres si nos hacen tres hacemos cuatro porque ayer Guillermo la conferencia de prensa fue muy duro con la defensa error defensivo error defensivo error defensivo a ver lo quiero escuchar a Tronco a Pipi quiero escuchar a la gente a la audiencia ahora nos ganó Gallardo hermano no puede ser que venga Gallardo y nos gane siempre tácticamente nos ganan nos ganó tácticamente caprichoso Guillermo caprichoso los cambios que mete esa es mi mirada de lo que pasó ayer lo que pasó ayer es un partido pero nos tiene que servir para darnos cuenta hacia dónde vamos yo echo de Boca al que trajo Peruzzi lo echo yo no sé quién nos ofreció comprar Peruzzi pero no es mal jugador Peruzzi Peruzzi se va a ir independiente Peruzzi se va a ir a Racing Peruzzi se va a ir al Málaga de España y la va a romper toda Peruzzi pues es un jugador moderno como le gustan a los europeos hasta facha tiene pero yo en Boca al que trajo Peruzzi yo soy Angelisi estoy llamando de Europa digo che escuchame una cosa ¿quién trajo Peruzzi? Sergio Pilolo echalo mañana ¿y quién es el representante de Peruzzi? Pipi Novello que no pise nunca más la cancha de Boca porque nos vendió un auto en mal estado me gusta Peruzzi no lo discuto como jugador no es para Boca no es jugar para Boca Insabralde lo dio la zurra cuando termina el campeonato hecho al que trajo los centrales de Boca la verdad si el reemplazo el que me va a salvar las papas esto obvio mamita el problema es el 5 de Boca le agradezco al que trajo a Barrios le hago un juicio por daños por daños y perjuicios al Coqui Raffo le mando una carta documento mañana al Coqui Raffo como institución le hago un juicio por daños y perjuicios por todo el tiempo que me hizo perder yo soy central de Boca y lo vi jugar ayer a Bergini en Sabralde y tengo 16 17 años 17 años estoy en la quinta de Boca en la cuarta de Boca y lo veo a Martínez cuarta jugando en la primera de River y yo veo a estos dos jugando en la primera de Boca en este momento estoy llamando a mi casa Junín supuestamente soy de Junín y los pies están en el interior hola que tal papi como andas escuchame me averiguo el taller de Chape Pintura del Ronco porque me voy a ir a laburar dejo el juego no pero hijito estás en la cuarta de Boca no papá no oíte los burros están jugando en la primera de Jap papá no llego más pero no quedate probá no papi no llego más papi no puedo me prefiero jugar voy a trabajar en el taller de Chape Pintura juego ahí el Zonal voy a jugar a Lincoln voy a jugar Rivadavia de Lincoln deja papá me voy estoy armando los bolsos me voy me voy me voy hay que mandar una carta o documento al Coque Raffo por el tiempo que nos hizo perder la mentira de Raffo la mentira de Raffo que íbamos a jugar como el Barcelona que mierda quiero jugar como el Barcelona que mierda me importa el Barcelona que mierda me importa el Barcelona soy Boca Boca Junior tengo dos arcos el de Riachuelo y el de Casa Amarilla el arco de Casa Amarilla se le llama el arco de los Milagros en ese arco cuando van 40 al segundo tiempo necesitas clasificarte agarrar la pelota con la mano la metes con la mano como si fueses jugador de rugby y el árbitro te dice mano mano no gol no mano gol la gente necesita gol y saca del medio soy Boca la camiseta es azul y amarilla no como en estos pelotudos que me ponen la camiseta rosa para que vengan a los de River y digan Racita Junior basta avísenle a los de Nike basta no juegan más conmigo la camiseta azul y amarillo empiezo a buscar otra identificación azul abajo amarillo en el medio azul arriba y oscuro amarillo sucio y azul oscuro como si la camiseta estuviese mojada ¿saben para qué? para al menos lo que no me transpira en la camiseta aparezca como que está transpirada el 5 petizo malo y metedor los laterales los laterales no pasan un metro setenta ninguno de los dos y son dos muchachos que cuando lo veo salgo corriendo para el otro lado eso es Boca y el 5 tiene que ser agnóstico ya lo dije no tengo ningún tipo no que no me venga a rezar este agarrar antes que se ponga a rodillas agradezca una señal de la cruz se va agnóstico el 5 es agnóstico no tiene que tener culpa de nada de nada no que Diosito ayúdame no acá no te ayuda ningún Diosito acá el Dios es Boca azul y amarillo señor acá venía a jugar acá acá está solo hermano esto es bajar de un Apache en Vietnam acá te bajas de un Chinook en Vietnam te bajan la escalerita te bajas en el medio te dan la metralladora y tenés que ir a listo eso es Boca eso es Boca recuperar la mística de Boca de nuevo la mística ay estamos fumando estamos Instagrameando pavón vení pendejo vení que vas a tener faseando en Instagram una y media de la mañana me hacés perder plata pendejo me hacés perder plata y prestigio esto es Boca acá se juega el pool escúchame nene acá se juega el pool y la foto con una coda en Instamatic se revelan y se ven al otro día en concentración y lo estoy diciendo serio estoy llevando la exageración y Pesci se ríe porque me encantan estos consejos y esta mirada estamos Instagrameando estamos poniendo con pavón y con los chicos con los chicos estamos en la habitación y habitación andate a jugar un pool jugate un truco jugate un chinchón por guita Centurión a Centurión lo concentro en Campo de Mayo te lo juro por Dios otra cosa Barros y Cheloto por eso me extraño Barros y Cheloto ayer terminó yo estaba viendo tenía una amargura puse a Tice Sport va a la conferencia de prensa entonces sale bueno tonito bueno ahora vamos a concentrarnos para el martes mañana van a tener libre el lunes vamos a volver mañana libre domingo todos estos que me hicieron dar una amargura de la puta que lo parió libres estos muchachos libres libres de que concentrado de acá hasta que termine el campeonato un día visita familiar ganan 200 millones de dólares por año y lo estoy diciendo en serio no es joda lo que digo muchachos me voy a Tandil a concentrar ustedes creen que yo lo estoy diciendo en joda y no lo digo en joda lo digo en serio ¿cuántos partidos quedan Pipi? 6 quedan 6 partidos quedan 6 semanas y creo que quedan menos de 6 semanas porque un partido se fue otra semana quedan 5 semanas señores quedan 5 semanas quedan quedan 40 días un mes y medio 40 días de trabajo quedan para meterme en la historia negra de boca o para darme más gloria porque si llegamos a perder este campeonato como lo de River nos tenemos que ir lo que nos van a gastar 40 días y le doy libre ay los niños tienen que ir a la casa ¿qué a la casa? pongo el colectivo de culata allí en la bombonera todos adentro y el primero que me pone cara de culo bajate el micro y cinguita a ese dedo a concentrar a estar juntos a meterse entre uno y el otro a acompañarse a lamer las heridas para adentro entonces y me voy a Tandil o me voy afuera no me voy a Tandil me voy a Pilar o no voy a la Casa Amarilla me voy a Pilar o alquilo un centro de entrenamiento me voy a Seiza concentro el miércoles al mediodía hago venir las familias ven los chicos vemos como estamos nos recuperamos y el domingo recibimos a Nules le ganamos a Nules sigo concentrado vamos a jugar contra Huracán le ganamos Huracán entonces ya me acomodes ya ahí por ahí le saqué 3 puntos nuevo el segundo ya estoy más relajado bueno muchachos el domingo van a tener libres pero darle libres a estos tipos que ganan millones que cuando hacen un gol se chupan al dedo deja de dedicar metete en Boca hermano todo para la cámara todo peinadito para la cámara eso es lo perdimos identidad Pipi identidad yo estaba en Boca había identidad hasta el relator tenía que tener identidad cuando estaba en Boca hasta el relator hasta a mí me hacían tener identidad de Boca hasta a mí me miraban feo cuando llegué a relatar a Boca ah vos sabés que reemplazas Caldero eh pero vos no sos de Boca vos sos de Colón no mirá yo dije que era de Colón pero en realidad soy de Boca y de Colón no pero vos no sos de Boca nen no sí no no pero vos sos de Boca en serio salía che no gritaste el gol como tenía que gritar no no gritaste mucho el de Independiente no bueno lo grité porque me dijeron en Radio Mitre no no hermano esto es Boca ese da vuelto un corolado de la platea que tenía la manita así para abajo y me puteaba todo el tiempo la puta que te parió Boca hermano eso era Boca era Boca perdimos eso había que llegar con el auto entrar atrás con Leto comías una hamburguesa en mal estado vomitaba dos días ahora ni eso tenemos falta que nos den sushi el Tano es feliz y falta que nos den sushi para comer la bomboneta y ya estamos completos perdón rompan eh entren eh entren con todo permiso Boca yo creo que tiene un responsable solo se llama Guillermo Barros Ejelotto Boca hace tiempo que lamentablemente para el plantel no tiene un líder porque sinceramente si vos sos uno nuevo y mirá para el costado y tu líder no es uno que tiene una cicatriz en la cara y es Gago o es Pablo Pérez y dejá de mirá porque si yo te pregunto dame un apellido quién es líder en Boca hoy no hay no tiene líder eh ¿sabes quién es? Gago por eso bueno eso es lo grave ¿sabes quién es el líder de River? primero Gallardo Agario sí declaró una vez mal Iván Rossi que no juega nunca declaró mal lo agarró Gallardo Poncio mirá nosotros no declaramos estas cosas nosotros jugamos los partidos no nos metemos con el clásico rival es la última vez que te lo decimos listo no hablo más hablan los que tienen que hablar en los momentos justos y juegan los partidos que tienen que jugar se lavó las manos Guillermo Barros Esqueloto en la conferencia de prensa otra vez se la agarró con el periodismo dijo que él en los 23 partidos no se la agarró con el periodismo él dijo que esta vez implanteó mal el partido con el resultado opuesto no dijo eso ¿qué dijo? me pude haber equivocado bueno me pude haber equivocado o sea más grave todavía porque ¿sabes lo que hace un tipo realmente inteligente? me equivoqué no dejando dudas dejando a potencial me pude no flaco te equivocaste la culpa fue toda tuya mirá la suerte que tuvo Barros Esqueloto que el partido le dio una revancha más cuando se lesionó a Centurión el de arriba le dijo mirá que tenía que poner a Barrio porque la mitad de la cancha está compensada está mal está mal armada y pone a Bou que con esto saca a Benedetto de su hábitat para que juegue de extremo que no es donde se siente más cómodo lo mete a Bou en el medio y otra vez arma un cambalache en la mitad de la cancha totalmente con equipo poco agresivo sabiendo que River te comía la mitad de la cancha caprichoso de no poner a Bou ¿sabes quién era el cambio por Centurión si querías hacer lo mismo? Junior Benítez si claro Junior Benítez o poner a Wilma Barrio otra cosa pero aparte le das vida a todos estos que estaban muertos Jonathan Biale que creció pobrecito Jonathan Biale me está escuchando que ayer pobrecito lo digo con todo cariño Jonathan Biale que tu viejo de River vos de River hasta los 28 29 años estabas virgen Johnny de campeonato eras virgo de campeonato sufriste toda tu vida viviste toda la primaria sufriendo con Boca campeonato y ayer me manda al medio del partido raro raro pero bueno se la va te eliminé de la sudamericana te eliminé de la libertadores tiraste pimienta te hice 3 en el inodoro no sea cosa que te gana este campeonato 11 puntos abajo bostero estás nervioso me pone por dios eras virgen de campeonato Jonathan pasaste la primaria sufriendo pasaste la primaria entonces aparecen ahora y me la tengo que bancar Pipi no tengo que bancar que no gasten Jonathan Biale obvio que te la tenés que bancar son dos cosas un cargador tenés un cargador Boca hace todo mal hace mucho tiempo parece que hablar mal de Ventancur hablar mal de Pavón es insultar no sé al peor amigo del mundo si vos ves que no tenés agresividad en la mitad de la cancha tenés que poner a Wilmar Barrio sos cap ¿sabés lo que va a pasar ahora? ahora Ventancur no está va a jugar Wilmar Barrio Boca va a ganar y se va a llevar los pergaminos el tipo que nunca quiso poner a Wilmar Barrio por Ventancur porque va a pasar eso porque ahora va a quedar compensada en la mitad de la cancha en el medio uno de los dos Vergini o Insaurralde la va a ligar de los laterales estuvo cerca de no jugar Fabra para que juegue Silva siempre la liga el mejor Fabra es el mejor de los cuatro atrás siempre la termina ligando Cristiano Rolando que tiene boca Pavón que no te salva nunca con Deportivo Chacón pero es pibe pero es pibe y entonces le vas a pegar a Beneto a Beneto no nunca le pegue a Beneto y que Beneto ayer no le hizo o a la River Beneto y estaba desgarrado otro partido creo una jugada solo que la sacó la línea Martínez Cuarta la única que te pudo dar la derecha que sí y pudo haber cabecilla abajo fue el centro de la derecha que cabelló por encima el travesaño pero Beneto no jugó mal el técnico de Boca es el responsable el presidente tiene periodista tiene periodista de defienda hay tres presidentes que viajaron con la delegación de AFA los tres perdieron el clásico vos me podés decir los árbitros incidieron ese es un dato fuerte ese es un dato terrible incidieron los resultados ese es un dato bravo no, no incidieron los árbitros en el resultado ahora si en el entretiempo no te dan dos penales ¿quién va a patear la puerta con todo el respeto y el cariño que le tengo? Royco Ferrari va a patear la puerta ¿te gustó? no fue penal ayer no, no, no te quiero decir tenés razón tenés razón tenés razón tenés razón juegan Racing no le dan cuatro penales ¿quién va a patear la puerta? seguimos tenés razón vienen a Boca se llenan de guita los jugadores pagamos al día empiecen a hacerle sentir un poco el rigor viejo hay todavía premio doble si ganan el clásico ahora que perdieron ¿cómo perdieron? porque encima el fútbol a veces tiene justicia si Boca hubiese empatado que tuvo a nada de empatarlo porque en el final las dos que saca Augusto Batalla sobre todo la segunda de Peruzzi si hubiese empatado todo esto quedaba en la nada se llevaba los pergaminos barros y aqueloto de dar vuelta un resultado porque pasaba eso a veces hay un Dios divino que dice no, vamos a hacer justicia por mano propia ganó bien otra cosa vos viste como compraron ellos jugadores los jugadores que tienen fueron a Boca a Alario le hicieron una quintal exactamente tomó un examen doma dos, cuatro listo Alario te quedó exactamente tronco vos te reíste de verdad es clase el azul con el blanco se ponió a Celeste compran jugadores bien compran jugadores de verdad fueron a comprarse Moreira me molesta que tenga la mallada que le soluciona lo traje en una roja ni para repatriar somos buenos nosotros trajimos en Zaurralde que el único que hizo desde que llegó tiraba a Piña Canelo Álvarez viste lo que es la carita de Zaurralde yo lo vi en Zaurralde y ya estaba vencido lo vi en Zaurralde tiene cara de como que le dieron un mal informe en la feed que se yo vos que lo viste no le estaba preguntando a Pipi yo quiero saber quien estaba en el banco de Boca necesito te lo acordás lo sacó a Zuki no el banco pará dejame decir una sola cosa me hiciste acordar me hiciste acordar de algo ¿querés la diferencia tronco hablando de banco de un jugador mira lo voy a decir en River River ayer podría haber empatado el partido si lo empataba ¿sabés de quién era culpa? de un medio pelo comparado con los otros Auzki Auzki quedó cara a cara lo ponen solo cara a cara al arquero y la tira 20 centímetros fuera del palo a los 3 minutos lo ponen cara a cara a Driuzzi define con zurda abajo el palo 3 a 1 bueno esa es la diferencia de un buen jugador como es Auzki buen jugador a un crack como Driuzzi Driuzzi va a terminar haciendo gol en Atlético de Madrid bueno Boca no tiene no tiene un no tiene un crack o sea no sé no tiene crack pero no tiene cracks humildes no tiene líderes empezá por los problemas no tiene líderes vos sabés que no son los líderes de River Boca no tiene líderes a ver tronco Rago es una máquina de perder clásicos importantes decime que viste pero no le peguemos a Gago no le peguemos a Gago no le peguemos a Gago lo único que va a pegarle a Gago es que no vuelve no vuelve no vuelve cuando hacen las estadísticas Gago te dice ganó 5 clásicos empató 1 y perdió 4 no porque vos le contás uno se cayó el streaming estábamos en 13.000 y se cayó que pasó vos le contás a Gago un clásico que se les lloró los 40 segundos ganó Boca y vos se lo dan como ganado y no jugó ese clásico contá los que jueguen a ver decime vos tronquito profeta quiero escucharte después de las noticias vamos a seguir profeta mirame look me look at me look at me 59 minutos escuchándote escuchando a Pipi no nos mate tampoco a mí a Pipi es muy simple ninguno de los 11 no la podes tronquearla Fabra me quedo con Fabra y si no viene en oferta me quedo con vende esto mirá el banco Jara mejor que todos Barrio Jara mejor que todos Benítez que los que jugaban pero Jara te juega en cualquier lado lo metes Benítez Benítez Dale Bo que para mí es 10 veces mejor está bien pero lo metieron a hacer cualquier cosa no lo pusieron de delantero vos está defendiendo a Pagón o sea querés dejar al Clemente a este apestoso de Rossi que es una peste Bergini es una bedul entendés está ahí parado tampoco es Mararquero Rossi es el bosque Peralta Ramos Boca todos árboles parados ahí ninguno los 11 así viste la bolsa para llevar las cosas al lavadero no los 11 adentro ya venimos dale estamos en Fantino 910 en arroba radio y la red está linda la tarde ¿cuánto? 21, 22 ya llegó a 20 grados 7 decimadas en este momento superamos la máxima esperada para hoy cielo algo nublado vamos a tener una linda tarde con viento del sud oeste mañana mínima 11 máxima 21 grados también con buen tiempo bueno no voy a decir qué jugador tenemos que ir a buscar y les voy a leer algo polémico DirecTV prepago bajó la recarga mínima a 70 pesos para que puedas disfrutar la mejor programación escuchaste bien tronquito del 11 al 18 de mayo podes recargar desde 70 pesos acordate de recargar y vivir lo mejor del deporte películas series infantiles y mucho más DirecTV prepago escucha tronquito esta increíble mega oferta de hot sale en Grupo Márquez Grupo Márquez punto com punto ar Márquez con zeta un Smart TV 40 pulgadas TCL 5.599 pesos 5.599 pesos 40 pulgadas Smart TV tremendo Grupo Márquez es precio de servicio sin ir más lejos Horacio Alderete así como Jonah también le me gastó publicó en su página de Facebook una carta abierta Horacio Alderete es Horacito Alderete creo que es Horacito Alderete el Twitter dice un día estaba en casa y de repente se me apareció Dios y me dijo Horacio acá pueden reemplazar Horacio por Sergio por Pipi por Alejandro te diciendo Cacha o si sos de Boca un día estaba en casa esto escribe un amigo mío fanático de Boca en su Facebook Horacio Alderete un día estaba en casa y de repente se me apareció Dios y me dijo Horacio te di la oportunidad en tu vida de ver a Boca campeón muchas veces esto te lo di en Argentina te di 6 copas libertadores te di 3 copas del mundo y ser el máximo ganador del superclásico y además voy a hacer que veas a River último y voy a hacer que veas a River jugar la promoción que prendan fuego su cancha que le tiren pañales a sus jugadores que le tiren maíz gritándoles cagones dice Horacio Alderete miré hacia arriba y le dije señor tanto me vas a dar me dijo si así es pero te voy a dar algo más que jamás imaginaste ver en tu vida lo vas a ver en la B ahí mis ojos se llenaron de lágrimas dice Horacio Alderete en su cuenta de Facebook y le dije pero señor ¿por qué tanto? entonces me miró y me dijo Horacio guarda chicos se escucha todo se escucha todo este lado ahí mis ojos se llenaron de lágrimas y le dije pero señor ¿por qué tanto? entonces me miró y me dijo si aceptas esto no será gratis algunas veces perderán algún partido tendrás que aguantar que ganen alguna copa pero quédate tranquilo que no en la cancha haré todo para que sea en el escritorio y tendrás que bancarte que a veces festeje en algo ¿estás de acuerdo Horacio? ¿firmas igual? entonces le dije sí señor lo firmo ya y firmé y cierra Horacio Alderete felicitaciones River por el partido de ayer miré para arriba Dios me guiñó el ojo sonreímos juntos y acá estoy para bancar la derrota ¿alcanza? yo creo que es una postura mediocre zapolar bueno cada uno Horacio Alderete ya da una cuenta Consuelo donde puede chicos pasa que uno puede vivir toda la vida de lo mismo o sea River tuvo que tocar fondo para renacer Pavón fue el mejor jugador de boca nunca puede ser el mejor jugador de boca Pavón nunca porque aparte ese test que me dijiste vos no lo pasa no lo hubiesen contratado Pavón y si llega la oferta por Pavón aprovechenla porque no lo van a vender más no lo es por los 11 aprovechenlo ya Guillermo piensa y lo pone a Jara por Perucci y a Tobio por Bergin hay otra cosa que es peor hay otra cosa que es peor no anda no anda no anda aquí hay otra cosa que es peor aquí hay otra cosa que es peor no anda solo los lubricantes Total Quartz previenen a tu motor del desgaste diario elegí Total Quartz y asegura el máximo rendimiento resistencia y protección testeado en las carreras más exigentes y al alcance de todos Total Quartz mantiene tu motor más joven por más tiempo conoce todas las novedades de Total en Facebook Twitter e Instagram como Arroba Total Argentina ¿a quién saca? lo saca a Perucci por Jara lo saca a a Bergin y lo pone a Tobio y está analizando si va a jugar Wilmar Barrios en lugar de Ventancur y si cambia el esquema o no o sea todo lo que pudo evitar para llegar a este momento lo hace igual ahora que está necesitado ¿sabes lo que le diría yo? no seguí con el 4-3-3 jugá con los mismos si estábamos todos equivocados no sabemos nada tenés que estudiar en Harvard para ser técnico de Boca ahora jugáte las 6 fechas porque lo tomó de tonto el periodismo dijo no, las otras 23 no me equivoqué ayer quizás pude haberme equivocado pero las otras 23 no te equivocaste mucho Guillermo muchos partidos que ganaste por las individualidades pará ¿Palacio lo defendió? Marcelo dijo que la culpa fue de los jugadores ayer por lo menos dijo eso en el estudio de fútbol y mucho Areva lo dijo no, Areva lo dijo yo lo escucho en el entretiempo sí destrozó al esquema de Boca sí pero con el resultado opuesto Perú si no puede jugar en Boca de 4 lo que decía que juegue de 8 con el resultado opuesto porque mientras lo decimos antes somos locos que no creemos los técnicos lo que sabemos todos lo que por algo este sabe el otro no sabe después pasan los resultados los de Newell que me cargaron que yo le dije los 3 partidos que vienen sacan 2 de 9 bueno por ahora van 0 de 6 tan errado no estoy lo veo jugar siempre a Newell perdió con Central perdió con Independiente y yo no sé qué pasa en la bombonera dije sacaba 2 de 9 pueden tener razón ellos si es que ganan pero hay más chance que también les pifio yo porque ya no llegan a 2 de 9 o sacan 3 o sacan 1 o sacan 0 ya 2 no van a poder sacar y lo de Boca lo venimos viendo hace mucho tiempo y vos que defendiste a Pavón contra Patronato mirá lo que valen esos 2 puntos con Patronato mirá lo que valen esos 2 puntos con Patronato esa rolandeada que se mandó dentro del área para no tocarla en medio para que Benedetto haga el gol pero a veces tienen que surgir estas cosas no solo para que se dé cuenta Barros Esqueloto Angelisi se va a querer morir de haber viajado donde viajó con la AFA error error que dato ese todos los presidentes que viajaron Ruso viajó Pangel 1 Darugero Panqueque viajó Panqueque debería pedir afuera asilo internacional si en cualquier momento queda preso Nicolás Ruso en cualquier momento queda preso avanza una investigación contra él porque queda preso en cualquier momento puede haber un es más Ruso debería pedir asilo político como Assange dale Blanco embajada de Linzstein Blanco viajó Independiente 2 Racing 0 Angelisi viajó River 3 Boca 1 digan lo que quieran tenés que estar acá ¿sabés lo que hicieron los dirigentes de River cuando llegaban a la cancha? No, lo que sabés lo que te aviso una cosa te aviso algo que va a pasar van a ser campeones y los van a asesinar a ustedes jugando mal jugando mal todos los partidos a mí a mí me llegan a decir algo y yo no se las voy a doblar ¿cómo se dice? cuadriplicar no, que cuadriplicar hacer 70 veces más arriba sexto bueno eso pero a vos te van a pegar ¿pero cómo van a pegar a mí? a vos te va a dedicar el campeonato Espabón te va a dedicar el campeonato a vos Centurión en muletas me va a dedicar ya tengo una a favor no va a jugar Bentancur llega a ganar Boca a los seis partidos en Bentancur ¿qué van a decir? ¿qué van a inventar? no juega Peruzzi tampoco no juega Peruzzi y va a jugar Regine si se llegara a ir en algún momento a Borracelotto tengo el técnico a mí hay uno que me encanta Paolo Montero no, a mí me gusta otro ¿quién? Eduardo Domingo no, dale va está de humo va está de humo ayer estaba Bianchi en la cancha aparte está Carlos que lo viene a apoyar le ganó lo putera vamos con Gustavito Japo ¿está Japo ahí? Japo querido ¿te vas unos días a descansar? vamos Japito ¿dónde te vas? ¿qué es esa mano? crack son cuatro días Japo sé que lo compramos Japo porque Japo labura mete huevo tiene doscientes madruga madruga es un montón al que madruga Marcela Patanero ayuda Japo querido y vos Dami estás muy bien a la noche loco estás muy bien estás muy bien muy bien Jasa ¿vos gustas el aire? ¿tenías ganas el aire? ¿o tú gustas la producción? ¿y si te gusta la producción? ¿por qué no producís? no seas así no seas no seas malo para 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 te gusta me encanta ¿querés hacer una sección de literatura? ¿un libro por semana? me gusta ¿qué día? pará ¿qué día? los viernes listo los viernes nos vemos armate una seccioncita y empezás a contar de ¿sabes qué quiero? ¿qué hagas? un libro nuevo los tres de Jazmín un libro siempre tiene que venir un clásico siempre vamos a volver a un clásico y después dos cosas que te gustan a vos me gusta aparte van a llegar el libro todos lados los repartimos listo pero ya está quedamos fantástico me encanta ¿Pipi dónde fue? ¿Pipi se fue? está anda en algo pero no se llevo al teléfono no sabemos en qué anda no sabemos en qué en algo anda pero no sabemos en qué y algo acá porque si no a ver escuchame una cosa mire que tiene cara de que anda en algo ¿con quién te cruzaste? ¿qué pasó? estoy escuchando las explicaciones de MP y dice es muy gracioso para mí sale ileso el DT pará 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 hablemos de otra cosa qué nietos son de ustedes en esta el tiro libre para Independiente toma corta distancia el tiro libre la barrera Rigoni pará 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 ¿te vino lo que es Orión? que para mí es culpable el gol no se lo come el gol ¿sí? sí porque es el palo de él se mete atrás de la barrera y después ya no no te da tiempo no te da razón además la payasada ¿no? la constante esa constante que tiene de calentar los partidos al dedo es un clásico ya de por sí ¿lo calentó? totalmente durante todo el partido ¿pero le arrojaron algo? no no unas manos le habían tirado que no las encontró no las encontró sí listo siempre ojo con esto siempre Independiente está a 8 con un partido menos levantamos muertos nosotros y ahora está a 8 con un partido menos se puede quedar 4 ¿sabes cuando empezó todo? ¿sabes cuando empezó todo? cuando tu ídolo Pabón con Patronato la cancherió porque llevaba muchos puntos de diferencia empató ese partido y empezó y talleres también no pero talleres fue antes Pipi ¿sabes cómo termina esto? con Boca campeón y Barros y Cerotto meándonos a todos ¿sabes qué? si perió con Pipi te lo vas a mitad del campeonato en una conferencia de prensa con 4 periodistas al final del campeonato pero ¿sabes qué? Pipi mirá mirá lo que va a hacer va a dar la vuelta limpia y que va a hacer así ¿sabes quién va a hacer eso? Aguirre Aguirre puede hacer la maratón de 42 kilómetros meando todo Buenos Aires o el de Independiente ojo lo subestimaron lo subestimaron lo subestimaron igual te ganan se le terminó la batería el dron se le terminó con todo respeto digo y acá somos así somos vehementes qué feo hoy ser de Racing después los clásicos no le ganan nunca a Independiente gánenle un partido gánenle un partido ¿cuánto es el...? y los de Huracán y los de Gimnasia ah bueno pero Racing es un equipo grande esto de los clásicos y los de Newells beneficia ah viste los de Newells vos viste lo que era esa cancha callada esa cancha alentá igual gritá igual en serio fuera de joda tiran piedra le pegan a la arena a los jugadores basta muchachos quedaron antiguos ya con eso o sea todo bien fuera de joda ¿dónde están los de Newells puteándome un poquitito? ¿dónde está Rosario? vamos muevas un poquito los dirigentes del fútbol tienen la oportunidad los dirigentes del fútbol tienen la oportunidad de cambiar el campeonato es un papelón que los clásicos rivales se tengan que jugar a ida y vuelta y el resto del campeonato no ¿cuántos partidos jugaron San Lorenzo y Boca entre sí? uno pobre Boca con River tuvo que jugar dos vos ahí quizás los tres puntos que ganó Boca River los recuperó San Lorenzo perdió con Boca ¿cuándo los puede recuperar? ya no los puede recuperar más porque no juega más pero su archirrival es Huracán ¿cómo salió los dos partidos? ganó San Lorenzo como le gana siempre estudiante de gimnasia ¿sabes lo que quiere estudiante? jugar 30 partidos contra la gimnasia es muy desparejo esto de los clásicos solo beneficia a aquellos que le ganan siempre a su archirrival y hay casos que son históricos que le tiran la camiseta y le ganan el otro día mereció más Huracán tengo miedo de algo te juro lo tengo que decir acá delante de tronco y todo tengo mucho miedo que nos tape mucho el ocote como dicen en Córdoba el ocote el ocote hola no Betancur tengo miedo ¿qué miedo tenés? que está lejos tengo miedo que Betancur nos tape el ocote históricamente la rompa toda que sea tipo un crack en Europa y tengamos que decir ¿te acordás como le pegó? yo nunca le pegaba ¿cómo le va al Kun Agüero en Europa? ese muerto es tuyo ¿cómo le va ese muerto es tuyo? ¿cómo le va al Kun Agüero en Europa? ¿cómo le va? no sé ah pero más o menos ¿le va bien? ¿cómo le va la selección? para atrás mal bueno uno lo juzga por cómo juega allá y cómo juega acá Betancur puede ir a la Juventus y ser el nuevo Verón la va a romper toda está bien pero en Boca no en Boca ¿sabés lo que se acuerdan de Boca? el pase que le metió a Matos para que San Lorenzo le gane un a cero eso es lo que más se acuerdan de Boca no tiene gol pase gol es poco ayer remató la tiró creo que llegó a la casa de acá al lado ya está y ahora no va a jugar estos cuatro partidos ¿qué pasa si Boca con este nuevo esquema que va a usar sin Betancur gana los cuatro partidos? ¿pero qué es que hace Guillermo los hermanos Macana Guillermo Gustavo Barros Equeloto no pero bueno así como Palacios así como Marcelo Palacios es un tipo fideísta para con Barros Equeloto vos también sos un un agnóstico de Barros Equeloto vos sos un tipo que no yo digo la verdad yo no me caso con nadie yo digo la verdad Palacios se casó con Barros Equeloto no yo no sé Palacios se casó con Barros Equeloto él tiene su verdad yo tengo la mía pero los resultados me avalan a mí Dayana está casado con Barros Equeloto es Marcelo Palacios de Barros Equeloto los resultados me avalan a mí decime todo lo que pasó lo dijimos antes va a ser campeón todo lo que pasó no dijimos antes dijiste que el Patón va a ser ganando los partidos ya no es más técnico de la selección no dijiste que dijiste que se le iban a comer si no cambiaba dijo que iba a ir al mundial que tranquilo Patón vas a ganar todos los partidos afuera del Patón ahora decir que Boca va a ser campeón yo no sé si Boca va a ser campeón pero todo lo que nosotros dijimos antes del Clásico que miedo tenía vos el otro día en la mitad de la cancha que miedo tenía Tronco el que marcar a Dario lo dije si por eso no y Druzy pero pasó todo señores 442perfil.com 29 de marzo de 2017 Fantino Bausa si no cambiás te comen te cambian el descargo de Fantino luego el papelón de la selección Fantino si no cambiás te cambian listo ya está pero el 29 de marzo fue entre días se vinieron estos impresentables y lo echaron que querés que te diga ah si no iba al mundial si no ganaban los 4 partidos iba al mundial por favor por dios por dios te escuchamos igual dice tu madre por la aplicación ya aparecieron en Rosario no de verdad los de Newell que silencio que había en ese estadio como la pechearon era el cuco de boca el cuco de boca yo tenía un miedo yo el miedo que le tenía a Newell la pechearon los de Newell pero que es obvio obvio es más sabés que le vamos a ganar la pechearon estaban ahí para sacarnos el campeonato todo no fue una cosa terrible pasa que alguien agarra estadística y acá no es cuestión de opinar Central le gana siempre los partidos importantes a Newell siempre desde la palomita del Pogba hasta acá le gana siempre los partidos importantes después le pueden decir que Central pierde las finales que se fue a la B que Newell salió campeón son todas verdades también pero cuando juegan mano a mano salvo el último el anterior clásico que Central lo bailó con gol de Maxi Rodríguez Newell siempre le gana Central y San Lorenzo le gana siempre Huracán alguna que otra vez algún partido le lleva 35 partidos para que el tenis se quede tranquilo Pico Monaco se retiró del tenis pero hoy vuelvo después del desgarro hoy vuelvo yo vuelvo yo dejame decirte algo hoy fue el desgarro ¿sabés qué nos dijo de Pico Monaco? leí un montón de famosos y pseudo famosos la mayoría son pseudo famosos o gente que se crea algo agradeciéndole por el tenis ¿eh? dale enumerás cuánto te pido por mí dale retirate todo bien te felicito pero no te agradezco por lo que dejaste las batallas pará le agradece a Pico Monaco por el tenis hay que escribamosle a Vilas ya hablando de Vila Vilas 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 Guillermo Vilas ¿cómo salió Independiente Rivadavia y cómo hacer el equipo de Raed? Independiente Rivadavia empató 1 a 1 con Junta Unida de Gualeguaychú y Mitra de Santiago del Estero ganaba 1 a 0 y terminó perdiendo 3 a 1 con Agropecuario de Carlos Casares por ahora el equipo de Carlos Casares va puntero con 4 Mitre tiene 3 3 a 1 perdieron 3 a 1 uy muchachos se le está complicando desde que le pusimos el ojito en la lupa uy Guillermito 3 a 1 con Agropecuario se te empieza a complicar papá ¿qué pasa papito? no, no, no ahí no no se pueden hacer las cositas cuando la prensita aparece y mira por la lupita y pone el ojito en el federalalito la prensita ¿qué pasa cuando la prensita investiga ¿qué pasa Guillermito? 3 a 1 con Agropecuario de Casares uy 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 contame Pipito y ahora contame ¿qué le pasa a Mitrecito de Santiago del Estero Pipito? ganaba 1 a 0 y de vuelta vamos a jugar vamos a jugar díganle a Raed a ver qué pasó contame ganaba 1 a 0 y se lo terminaron con gole penal no ah y se la dieron vuelta y te voy a decir una cosa ¿cuál es el rival de Mitre de Santiago del Estero? ¿el Central Córdoba? o debe ser sí está Central Córdoba de Santiago del Estero no sé si será el clásico el clásico de Mitre de Santiago del Estero me quiero ser socio de un equipo de Santiago del Estero no sé si Central Córdoba ¿no querés fundar un equipo de Santiago del Estero? ¿quién está? Central Córdoba a ver Liga Centroeña de Fútbol ¿qué caca? ¿qué equipo hay? está Central Córdoba está Central y acá figura como que es el primer clásico del año hace 4 días Mitre y Central Aniparano y el primer clásico del año bueno me voy a hacer hincha de Central Córdoba además de Central sí Central Córdoba de Santiago del Estero además jugaba uno que lo admiro porque era parecido a mis héroes de la infancia de la adolescencia a mis héroes heavy metal pone Alejandro Canova ¿el Ruso Canova? pone Alejandro Canova y mirá el look y me hacía acordar al violero de Led Zeppelin Alejandro Canova Central Córdoba ¿el Ruso Canova en Buena Atlanta? yo jugué con él el que es el pelo corto ahora no para la barba que se parece a Lexi Lala el Ruso Canova aguante Central Córdoba de Santiago del Estero después de una anécdota el Ruso Canova la mami es Central Córdoba escuché dale poneme directamente interesa no escuché estábamos jugando jugando en un intercantri el Ruso tenía 50 años estábamos jugando en un intercantri el Ruso pegó 123 patadas mínimo entonces en un momento le hablaba al árbitro tranquilo yo te los calmo le decía a los jugadores yo te los calmo le decía al árbitro claro pegó 200 patadas en un momento lo echa y el Ruso le dice a mí me vas a echar te cuida toda la fiera durante todo el partido me voy a ser me voy a ser me voy a ser socio de Central Córdoba al aire en vivo si me pueden hacer alguien me puede pasar el teléfono me encanta porque ya ¿de cuántos clubes sos socio? están durmiendo la siesta no me imagino uno por provincia ¿no? uno por provincia ¿te pasa que el equipo de Santiago del Estero está peleando el descenso en la V Nacional? más que nunca hay que ayudar hay que ayudarlo hay que alentarlo hay que hacerse socio ¿no? escúchame Ginesí Tiro de Salta ¿cómo salió? empató 3 a 3 con un chale pero ahora juegan Mitre con Gimnasia de Mendoza si Mitre pierde mi otro equipo en Mendoza me hice ahora me hice amigo del Gimnasia de Mendoza mi otro equipo en el Argentina en el Federal A en Argentina A mi otro equipo mi other another time no sería otro horario another team me gusta me gusta porque peleas y al final conseguís 60 another team es el Gimnasia de Mendoza exactamente para que necesito llamar un segundito si pierde Mitre queda prácticamente fuera del pentagonal solamente ponémelo enganchámelo que suena a mi me gusta cuando suena si no suena a mi no me gusta Central Cordoba Central Cordoba el cliente 8 juega hoy juega hoy a las 10 de la noche con Gimnasia de Mendoza Central Cordoba papá atiéndame concentración el penal en contra a quien le cobraron a Gimnasia de Mendoza y tiró última jugada al partido 3 a 3 nos dejaron a los de Salta pero no importa además yo soy de Santa Fe del interior y mi papá creció toda la vida en el campo o sea que un equipo que tiene de nombre agropecuario te gusta ya te toca una fibra si te gusta eh no es de pero copate cae mal otro cae mal cuidado eso cae mal por eso te digo este cae mal tenés cuidado es darse vuelta en el aire claro ahí está el cliente 3 8 5 no no tiene Central Cordoba quiero hacer Central Cordoba papá no se encuentra disponible en este momento por favor deje un mensaje después del tono cuando finalice de grabar puede colgar o marcar la tecla numeral para las gestiones hola soy Alejandro Fantino soy periodista de Radio La Red de Grupo América mirá te estaba llamando porque me quiero ser socio de Central Cordoba y no sé si este es el teléfono o cualquier cosita llamen a a Radio La Red me quiero es 5032 0400 pidan por Sergio Figliolo 5032 0400 0400 por favor exactamente muchísimas gracias Central Cordoba llámame agropecuario muchas gracias Central Cordoba le dice Pedro Copate no me cae bien no me gusta la rancia oligarquía del campo no me gusta aparte no es me hago de uno y si no está me hago del otro dale una chance al pobre Central Cordoba además ¿sabes qué? tiene una linda historia Central Cordoba la cuenta Jazmín en la sección de los viernes eso es literatura lo mío es la parte histórica 3 de junio de 1919 un grupo de funcionarios de ferroviarios ¿de dónde? ¿de ferroviarios? ¿Central Cordoba de Santiago los que lo escuchen? estamos hablando de eso fue fundado como les decía el 3 de junio de 1919 por un grupo de funcionarios de ferrocarril Central Cordoba que unía el norte argentino con la ciudad de Córdoba es el club centegueño con el mayor número de campeonatos a nivel local y nacional ¿sí? dale 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 el perfeta y el que más participaciones tiene en primera división tiene y único club de la provincia en jugar en el nacional B entre sus grandes méritos Central Cordoba de Santiago Lestero el 12 de noviembre de 2014 ascendió la primera B nacional luego de ganarle el desempate por el primer puesto de la zona 3 del torneo federal A a unión a Conquija por 3 a 2 bueno los jugadores son conocidos ¿sale? tienen a Dambián Alvil y Calviño que era arquero de Huracán ¿quién? Central Córdoba tiene a Argachá que jugó en Independiente a Danelón el que jugaba en Central sí, Danelón a Héctor Desbó el pelado el que jugaba el que me hace Jujú pero es un senior a Subinical el Santa Fe sí, pará ¿sabés quién? quiero empezar a coleccionar camisetas de nombres parecidos a películas de los 80 ya tenemos a Trippio a Trippio 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 quiero ahora una camiseta del señor Moiragui con Néstor y uno que da presión Moiragui por eso pero me sueña el señor Moiragui quiero una camiseta de Newt la pago la tres estoy tan quemado de la cabeza que ayer durante el partido empecé a investigar a Moiragui porque me gustaba el nombre el apellido jugó en Douglas Hay jugó en Olimpo quiero por pará quiero los dos defensores quiero a Moiragui quiero poner señor Moiragui atrás de la camiseta y el de al lado que es de San Antonio Oreco se llama Seals Juan Ignacio Seals suena Seals a mí me gusta el escudo de los Seals exactamente con el escudo de los Seals en el 21 bueno necesito la camiseta de Seals y la camiseta del señor Moiragui bien ¿te gusta la camiseta de Moiragui? tenemos Trippio Trippio que más tienen que jugar se lavó las manos Guillermo Barros Esqueloto en la conferencia de prensa otra vez se la agarró con el periodismo dijo que él en los 23 partidos no se la agarró con el periodismo él dijo que esta vez implanteó mal el partido con el resultado opuesto ¿qué dijo? me pude haber equivocado me pude haber equivocado o sea más grave todavía porque ¿sabes lo que hace un tipo realmente inteligente? me equivoqué no dejando dudas dejando a potencial me pude no flaco te equivocaste la culpa fue toda tuya mirá la suerte que tuvo Barros Esqueloto que el partido le dio una revancha más cuando se lesiona Centurión el de arriba le dijo mirá que tenía que poner a barrio porque la mitad de la cancha está compensada está mal está mal armada y pone a Bou que con esto saca a Benedetto de su hábitat para que juegue de extremo que no es donde se siente más cómodo lo mete a Bou en el medio y otra vez arma un campalache en la mitad de la cancha totalmente con equipo poco agresivo sabiendo que River te comía la mitad de la cancha caprichoso ¿sabes quién era el cambio por Centurión si querías hacer lo mismo? Junior Benítez si claro Junior Benítez o poner a Wilma Barrio le das vida a todos estos que estaban muertos Jonathan Biale que creció pobrecito Jonathan Biale me está escuchando que ayer pobrecito lo digo con todo cariño Jonathan Biale que creció tu viejo de River vos de River hasta los 28 29 años estabas virgen Johnny de campeonato eras virgo de campeonato sufriste toda tu vida viviste toda la primaria sufriendo con Boca campeonato y ayer me manda a en medio del partido raro raro pero bueno se la va te eliminé de la sudamericana te eliminé de la libertadores tiraste pimienta te hice 13 en el inodoro no sea cosa de tener en este campeonato 11 puntos abajo Bostero estás nervioso me pone por Dios eras virgen de campeonato Jonathan pasaste la primaria sufriendo pasaste la primaria entonces ¿sabes? aparecen ahora y me la tengo que bancar Pipi no tengo que bancar que no hagas televisión anual obvio que te la tenés que bancar son dos cosas un cargador tenés un cargador Boca hace todo mal hace mucho tiempo parece que hablar mal de Ventancur hablar mal de Pavón es insultar no sé al al peor amigo del mundo si vos ves que no tenés agresividad en la mitad de la cancha tenés que poner a Wilmar Valle ¿sabes lo que va a pasar ahora? ahora Ventancur no va a estar va a jugar Wilmar Barrio Boca va a ganar y se va a llevar los pergaminos el tipo que nunca quiso poner a Wilmar Barrio por Ventancur porque va a pasar eso porque ahora va a quedar compensada la mitad de la cancha en el medio uno de los dos Vergini o Insaurralde la va a ligar de los laterales estuvo cerca de no jugar Fabra para que juegue Silva siempre la liga el mejor Fabra es el mejor de los cuatro atrás siempre la termina ligando Cristiano Rolando que tiene Boca Pavón que no te salva nunca con Deportivo Chacu pero es pibe pero es pibe y entonces le vas a pegar a Benedetto a Benedetto nunca le pegué a Benedetto y que Benedetto ayer no le hizo valer River a Benedetto y estaba desgarrado en otro partido creo una jugada solo que la sacó la línea Martínez Cuarta la única que te pudo dar a la derecha y pudo haber cabecido abajo fue el centro de la derecha que cabelló por encima el travesaño pero Benedetto no jugó mal el técnico de Boca es el responsable el presidente hay tres presidentes que viajaron con la delegación de AFA los tres perdieron el clásico vos me podes decir los árbitros incidieron ese es un dato fuerte ese es un dato terrible incidieron los resultados ese es un dato bravo no, no incidieron los árbitros en el resultado ahora si en el entretiempo no te dan dos penales quien va a patear la puerta con todo el respeto y el cariño que le tiene con Royco Ferrari va a patear la puerta te gustó no fue penal ayer no, no, no te quiero decir tenés razón tenés razón tenés razón tenés razón juegan Racing no le dan cuatro penales quien va a patear la puerta seguimos tenés razón viene la boca se llenan de guita los jugadores pagamos al día empiecen a hacerle sentir un poco el rigor viejo y a todo había premio doble si ganan el clásico ahora que perdieron como perdieron porque encima el fútbol a veces tiene justicia si vos que hubiese empatado que estuvo a nada de empatarlo porque en el final las dos que saca Augusto Batalla sobre todo la segunda de Peruzzi si hubiese empatado todo esto quedaba en la nada se llevaba los pergaminos barrosa de dar vuelta un resultado porque pasaba eso a veces hay un Dios divino que dice no, vamos a hacer justicia por mano propia ganó bien otra cosa vos viste como compraron ellos jugadores los jugadores que tienen fue una boca a Alario le hicimos una ambiental exactamente tomó un examen doma dos, cuatro listo Alario te quedó exactamente tronco vos te reíste de verdad es clase el azul con el blanco y se ponió a celeste compraron jugadores bien compraron jugadores de verdad fue una comprensa en Moreira me molesta que tenga la mallada que le soluciona lo traje en una roja ni para repatriar somos buenos nosotros trajimos en Saurralde que el único que hizo desde que llegó tiraba una piña de Canelo Álvarez viste lo que es la carita de Saurralde yo lo vi en Saurralde y ya estaba vencido lo vi en Saurralde tiene cara de como que le dieron un mal informe en la feed que se yo vos que lo viste no, le estaba preguntando a Pipi yo quiero saber quien estaba en el banco de Boca necesito te lo acordás lo sacó a Suki no, lo sacó sí déjame decir una sola cosa me hiciste acordar me hiciste acordar de algo crees la diferencia tronco hablando de banco de un jugador mira lo voy a decir en River River ayer podría haber empatado el partido si lo empataba ¿sabes de quién era culpa? de un medio pelo comparado con los otros a Suki a Suki quedó cara a cara lo ponen solo cara a cara al arquero y la tira 20 centímetros fuera el palo a los 3 minutos lo ponen cara a cara a Driuzzi define con zurda abajo el palo 3 a 1 bueno esa es la diferencia de un buen jugador como es Suki buen jugador a un crack como Driuzzi Driuzzi va a terminar haciendo gol en Atlético de Madrid bueno Boca no tiene no tiene un crack o sea no sé tiene crack pero no tiene cracks humildes no, no tiene líder empezá por lo primero no tiene líderes vos sabés quiénes son los líderes de River Boca no tiene líderes a ver Tronco Gago es una máquina de perder clásicos importantes decime que viste pero no le peguemos a Gago no le peguemos a Gago no le peguemos a Gago lo único que va a pegarle a Gago es que no vuelve no vuelve Gago cuando hacen las estadísticas Gago te dice ganó 5 clásicos empató 1 y perdió 4 no porque vos le contás 1 se cayó el streaming estábamos en 13.000 y se cayó qué pasó vos le contás a Gago un clásico que se lesionó a los 40 segundos ganó Boca y vos se lo dan como ganado y no jugó ese clásico contá a los que jueguen a ver decime vos Tronquito profeta quiero escucharte después de las noticias vamos a seguir profet mirame look me look at me look at me 59 minutos escuchándote escuchando a Pipi no no mate tampoco a mí es muy simple dale ninguno de los 11 no se puede no podés tronquearla en esta Fabra no la podés tronquear en esta Fabra me quedo con Fabra y si no vienen ofertas me quedo con vende esto mirá el banco Jara mejor que todos Barrio Jara mejor que todos Benite que los que jugan pero Jara te juega de en cualquier lado lo metes Benites Benites Dale Bo que para mí es 10 veces mejor está bien pero lo metieron a hacer cualquier cosa no lo pusieron de delantero vos estás defendiendo a Pavón o sea querés dejar al Clemente a este apestoso de Rossi que es una peste Bergini es una Bedul ¿entendés? está ahí parado no, para parado tampoco es Mararquero Rossi tampoco es Mararquero es el bosque Peralta Ramos Boca todos árboles parados ahí no ninguno los 11 así ¿viste la bolsa para llevar las cosas al lavadero? no, los 11 no adentro ya venimos dale estamos en Fantino 910 en arroba radio y la red está linda la tarde ¿cuánto? 21, 22 ya llegó a 20 grados 7 decimadas en este momento superamos la máxima esperada para hoy cielo algo nublado y vamos a tener una linda tarde con viento del sud-oeste mañana mínima 11 máxima 21 grados también con buen tiempo bueno, no voy a decir qué jugador tenemos que ir a buscar y les voy a leer algo polémico DirecTV prepago bajó la recarga mínima a 70 pesos para que puedas disfrutar la mejor programación escuchaste bien Tronquito del 11 al 18 de mayo podés recargar desde 70 pesos acordate de recargar y vivir lo mejor del deporte películas series infantiles y mucho más DirecTV prepago escucha Tronquito esta increíble mega oferta de hot sale en Grupo Márquez grupomárquez.com.ar Márquez con Z un Smart TV 40 pulgadas TCL 5.599 pesos 5.599 pesos 40 pulgadas Smart TV Tremendo Grupo Márquez es precio de servicio sin ir más lejos Horacio Alderete así como Yona también le me gastó publicó en su página de Facebook una carta abierta Horacio Alderete es Horacito Alderete creo que es Horacito Alderete es el Twitter dice un día estaba en casa y de repente se me apareció Dios y me dijo Horacio acá pueden reemplazar Horacio por Sergio por Pipi por Alejandro te diciendo Cacha o si sos de boca un día estaba en casa esto escribe una menga Gallardo y nos gane siempre tácticamente nos gana nos ganó tácticamente caprichoso Guillermo caprichoso los cambios que mete esa es mi mirada de lo que pasó ayer lo que pasó ayer es un partido pero nos tiene que servir para darnos cuenta hacia dónde vamos yo echo de boca al que trajo Peruzzi lo echo yo no sé quién nos ofreció comprar Peruzzi pero no no es mal jugador Peruzzi Peruzzi se va a ir independiente Peruzzi se va a ir a Racing Peruzzi se va a ir al Málaga de España y la va a romper toda Peruzzi pues es un jugador moderno como le gustan a los europeos hasta facha tiene pero yo en Boca al que trajo Peruzzi yo soy Angelisi estoy llamando de Europa digo che escuchame una cosa ¿a quién trajo Peruzzi? Sergio Filiolo échalo mañana ¿y quién es el representante de Peruzzi? Pipi Novello que no pise nunca más la cancha de Boca o nos vendió un auto en mal estado me gusta Peruzzi no lo discuto como jugador no es para Boca no es jugar para Boca Insabralde lo de la zurra cuando termina el campeonato hecho al que trajo los centrales de Boca la verdad si el reemplazo el que me va a salvar las papas esto obvio mamita el problema es el 5 de Boca le agradezco al que trajo a Barrios le hago un juicio por daños por daños y perjuicios al Coqui Raffo le mando una carta documento mañana al Coqui Raffo como institución le hago un juicio por daños y perjuicios por todo el tiempo que me hizo perder yo soy central de Boca y lo vi jugar ayer a Bergini en Saurralde y tengo 16 17 años estoy en la quinta de Boca en la cuarta de Boca y lo veo a Martínez Cuarta jugando en la primera de River y yo veo a estos dos jugando en la primera de Boca en este momento estoy llamando a mi casa Junín supongo que soy de Junín y te de los pies sentado en el interior y le digo hola que tal papi como andas escuchame me averigual el taller de Chapi Pintura del Ronco porque me voy a ir a laburar dejo el juego no pero hijito estás en la cuarta de Boca no papá no oíte los burros están jugando en la primera de Jap papá no llego más pero no quedate probá no papi no llego más papi no puedo me prefiero jugar voy a trabajar en el taller de Chapi Pintura juego ahí el Zonal voy a jugar a Lincoln voy a jugar a Rivadavia de Lincoln dejá dejá papá me voy estoy armando los bolsos me voy me voy me voy hay que mandar una carta documento al Coque Raffo por el tiempo que nos hizo perder la mentira de Raffo la mentira de Raffo que íbamos a jugar como el Barcelona que mierda quiero jugar como el Barcelona que mierda me importa el Barcelona que mierda me importa el Barcelona soy Boca Boca Junior tengo dos arcos el de Riachuelo y el de de Casa Amarilla el arco de Casa Amarilla se le llama el arco de los milagros en ese arco cuando van 40 al segundo tiempo necesitas clasificarte agarrar la pelota con la mano la metes con la mano como si fueses jugador de rugby y el árbitro te dice mano mano no gol no mano gol la gente necesita gol y saca del medio soy Boca la camiseta es azul y amarilla no como en estos pelotudos que me ponen la camiseta rosa para que vengan a los de River y digan Racita Junior basta avísenle a los de Nike basta no juegan más conmigo la camiseta azul y amarillo empiezo a buscar otra identificación azul abajo amarillo en el medio azul arriba y oscuro amarillo sucio y azul oscuro como si la camiseta estuviese mojada ¿saben para qué? para al menos lo que no me transpira en la camiseta aparezca como que está transpirada el 5 el 5 petizo malo y metedor los laterales los laterales no pasan un metro setenta ninguno de los dos y son dos muchachos que cuando lo veo salgo corriendo para el otro lado eso es Boca y el 5 tiene que ser agnóstico ya lo dije no tengo ningún tipo que no me venga a rezar antes que se ponga a rodillas agradezca un nacional de la cruz se va agnóstico el 5 es agnóstico no tiene que tener culpa de nada de nada no que diosito ayúdame no acá no te ayuda ningún diosito acá el dios es Boca azul y amarillo señor acá venía a jugar acá acá está solo hermano esto es bajar de un apache en vietnam acá te bajas de un chinoc en vietnam te bajan la escalerita te bajas en el medio te dan ametrallador y tenés que ir a listo eso es Boca eso es Boca recuperar la mística de Boca de nuevo la mística ay estamos formando estamos instagrammeando pavón vení pendejo vení que vas a tener faseando en Instagram una y media de la mañana me hacés perder plata pendejo me hacés perder plata y prestigio esto es Boca acá se juega el pool escuchame nene acá se juega el pool y la foto con una coda nistamatic se revelan y se ven al otro día en concentración y lo estoy diciendo en serio estoy llevando la exageración y Pesci se ríe porque me encantan estos consejos y esta mirada estamos instagrammeando estamos poniendo ay con con pavón y con los chicos con las con las con los chicos estamos en la habitación y habitación andate a jugar un pool jugate un truco jugate un chinchón por guita centurión a centurión lo concentro en campo de mayo te lo juro por Dios otra cosa barros y cheloto por eso me extraño barros y cheloto ayer terminó yo estaba viendo tenía una amargura puse a taises por va a la conferencia de prensa ¿no? entonces sale bueno el tonito bueno ahora vamos a concentrarnos para el martes mañana van a tener libre el lunes vamos a volver mañana libre domingo todos estos que me hicieron dar una amargura de la puta que lo parió libres estos muchachos libres libres de que concentrados de acá hasta que termine el campeonato un día visita familiar ganan 200 millones de dólares por año y lo estoy diciendo en serio no es joda lo que digo muchachos me voy a Tandil a concentrar ustedes creen que yo lo estoy diciendo en joda y no lo digo en joda lo digo en serio ¿cuántos partidos quedan Pipi? 6 quedan 6 partidos quedan 6 semanas y creo que quedan menos de 6 semanas porque un partido se fue entre semana quedan 5 semanas señores quedan 5 semanas quedan 40 días un mes y medio 40 días de trabajo quedan para meterme en la historia negra de boca o para darme más gloria porque si llegamos a perder el campeonato con lo de River nos tenemos que ir lo que nos van a gastar 40 días y le doy libre ay los niños tienen que ir a la casa ¿qué a la casa? pongo el colectivo de culata allí en la bombonera todos adentro y el primero que me pone cara de culo bajate el micro y singuita hace dedo a concentrar a estar juntos a meterse entre uno y el otro a acompañarse a lamer las heridas para adentro y me voy a Tandil o me voy afuera no me voy a Tandil me voy a Pilar no voy a la casa amarilla me voy a Pilar o alquilo un centro de entrenamiento me voy a Seiza concentro el miércoles al mediodía hago venir las familias ven los chicos vemos como estamos nos recuperamos y el domingo recibimos a Nules le ganamos a Nules sigo concentrado vamos a jugar contra Huracán le ganamos Huracán entonces ya me acomodes ya ahí por ahí le saqué tres puntos nuevos el segundo ya estoy más relajado bueno muchachos el domingo van a tener libre pero darle libres a estos tipos que ganan millones que cuando hacen un gol se chupan al dedo deja de dedicar métete en boca hermano todo para la cámara todo peinadito para la cámara eso es lo que perdimos identidad Pipi identidad yo estaba en boca vi identidad hasta el relator tenía que tener identidad cuando estaba en boca hasta el relator hasta a mí me hacían tener identidad de boca hasta a mí me miraban feo cuando llegué a relatar a boca ah vos sos el que reemplaza Caldero eh pero vos no sos de boca vos sos de Colón no mirá yo dije que era de Colón pero en realidad soy de boca y de Colón no pero vos no sos de boca no si no no pero vos sos de boca en serio salía che no gritaste el gol como tenía que gritar no no gritaste mucho el de Independiente no bueno lo grité porque me dijeron en Radio Mitre no no hermano esto es boca ese da vuelta un corolado de la platea que tenía la manita así para abajo y me puteaba todo el tiempo la puta que te parió boca hermano eso era boca era boca perdimos eso había que llegar con el auto entrar atrás con Leto comías una hamburguesa en mal estado vomitaba dos días ahora ni eso tenemos falta que nos den sushi el Tano es feliz y falta que nos den sushi para comer la bomboneta y ya estamos completos perdón rompan eh entren eh entren con todo permiso boca yo creo que tiene un responsable solo se llama Guillermo Barros sugeloto boca hace tiempo que lamentablemente para el plantel no tiene un líder porque sinceramente si vos sos uno nuevo y mirá para el costado y tu líder no es uno que tiene una cicatriz en la cara y es Gago o es Pablo Pérez y deja mirá porque si yo te pregunto dame un apellido quién es líder de Moca hoy no hay no tiene líder eh ¿sabes quién es? Gago ¿por eso? bueno eso es lo grave ¿sabes quién es el líder de River? primero Gallardo a diario declaró una vez mal Iván Rossi que no juega nunca declaró mal lo agarró Gallardo Poncio mirá nosotros no declaramos estas cosas nosotros jugamos los partidos no nos metemos con el clásico rival es la última vez que te lo decimos listo no hablo más hablan los que tienen que hablar en los momentos justos y juegan los partidos ¿por qué River tiene a Moreira a un paraguayo que juega de cuatro ¿por qué tiene un uruguayo que juega de tres que te puede jugar de cuatro como mallada y que ayer jugaron de laterales jugaron de laterales eran laterales pasaban cuando tenían que pasar pero primero marcaban pasemos a los centrales de Boca que los están matando los están matando a Virgini que yo dije parece un pibe regresado del Newman jugando en Intercountry contra Marinas Golf en la Liga del Norte y el Chaco en Saurralde el Chaco en Saurralde la rompió en Ñur con Schiavi al lado y Schiavi la rompió en Boca con Cassini de cinco y el Patrón Bermúdez y Samuel la rompieron en Boca con Serna de cinco Boca no puede tener un cinco que no meta el culo atrás Boca tiene que tener cincos chiquititos con el centro de gravedad cerca del piso lo estoy diciendo en serio y con el culito metido atrás tiene que ser una especie de segundo central ahora como pegarle a Gago Gago no tiene fanáticos Gago tiene fideístas yo le voy a decir lo que es el fideísta hay deístas hay teístas y hay fideístas el fideísta en la cuestión religiosa solamente considera creer por creer no le puedes discutir nada o sea el fideísmo es una escala por encima del teísta y del deísta o sea hay algunos kirchneristas son fideístas o sea es una cosa de 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 como discutís a Gago yo me he zarpado con Gago le he dicho cosas las cuales realmente le 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 extremo al aire mis disculpas decirle Lady Gago cuando no lo había inventado yo pero estuvo estuvo de más decirle eso en un momento de selección porque es un gran jugador es un crack ahora Gago escúchame te voy a pagar 30 millones de pesos entonces move el culo yo soy de los que considera que Gago tiene que volver vuelve trotando pero es Boca esto dentro de 15 años Gago lo vamos a recordar lo vamos a aplaudir hoy va a Boca este Walter Samuel le va a salvar o va Chicho Serna y alguno ni siquiera lo conoce y no ganó Gago ni una cuarta parte lo ganó Serna entonces primer punto que quiero marcar es el problema que tienen los centrales es porque Gago no vuelve no vuelve los el 5 hace mucho tiempo que Boca no tiene un 5 que debería meter el culo atrás y que le daría otro 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 funcionamiento al equipo Barrios es ese 5 tampoco es Betancur Barrios no marca llega con la puntita del pie la tira afuera pero no marca marcar es otra cosa marcar es estar encima es presionarte es agarrarte marcar es lo que hace Poncio que con sus 30 y pico años y con el físico acuesta el tipo va por un lado se tira al piso va, viene, traba, mete eso es marcar estar siempre detrás de la línea de la pelota entonces Pablo Pérez que carga con 63 mil amarillas que empieza el partido ya tiene amarilla lo ve a Gago que trota ahora después como le decís a Gago jugaste mal después aparecen todos los periodistas chupa culo de Gago que crack que te metes en redes sociales que crack Gago dando cátedra de nuevo claro que da cátedra ponelo de 10 pero si vas a jugar con Gago jugame con un 5 al lado que meta porque si no dígame y le pago un millón de dólares que me diga cuántos relevos hizo Gago ayer el 5 releva el Torito Rodríguez el independiente relevó 353 veces ayer Gago no releva no releva Boca no releva entonces tengo un 5 que vuelve caminando al trote al trote vuelve pero al trote 3 cuartos si está bien Gago puedo agarrar la pelota yo no le estoy echando la culpa a Gago atención que quede claro yo estoy marcando como simpatizante como hincha de Boca como socio de Boca las cosas que yo creo que tiene que cambiar el equipo para ser campeón si lo vas a poner a Gago ponelo de 10 a Gago tiralo unos metros más adelante como los 10 10 10 10 es puro tiralo más adelante y poneme 3 tipos que marquen en el medio si querés poneme ahora se fue de Tancur poneme a Pablo Pérez en el medio poneme a Wilmer Barrios y poneme otro otro volante por derecha y tirámelo a Gago un poquito más suelto que juegue de Riquelme si es crack con la pelota en los pies es crack alguien duda déjalo suelto déjalo suelto dale la pelota que la reciba que meta un pase que lateralice no pierde una sola bocha te las da toda clara mete pases frontales por debajo por el piso es un crack que voy a discutir a Gago si es crack crack ahora de 5 vuelve al trote y me deja flaco y me deja chueco y me deja rengo entonces todos los centrales parecen boludos todos el problema no son los centrales el problema es un 5 como Gago en este momento que no debería jugar de 5 debería jugar suelto no lo quiero sacar del equipo suéltenlo pónganlo a organizar pero pongan un 5 que meta el culo atrás porque es una cuestión de inercia si yo soy un mediocampista vamos y ni hablar de Luzzi que es un toro y yo paso la línea de mitad de campo y quedo cara a cara con Vergine hay un momento en donde Vergine no puede retroceder más porque si retrocede y se mete en el área lo toca y es penal hay un momento en Boca en River y en el equipo que vos quieras que los centrales se tienen que plantar fuera del área si yo vengo yo hoy con 250 kilos que peso con la pelota dominada la tiro largo y lo encaro a Vergine lo dejo como un molinete pues es una cuestión de inercia ahora no puedo llegar así porque el Chiqui Pérez en Belgrano era Beckenbauer pero tenía 4 mediocampistas en el medio que te cagaban a patadas y adelante tenía un 5 como Ferré entonces vos lo veías jugar al Chiqui Pérez y decías como jugar al Chiqui Pérez que bárbaro no pasaba los agarraba cansado los agarraba ya tocado en Boca vienen del medio y vienen de hacer compra vienen con la visa en la mano comprando en Amazon Hot Toys y pasan sobre que Vergine no es rápido no le hicieron el ambiental como para saber si es un jugador con cojones para jugar en Boca se te paraliza un poquito Peruzzi creyendo que es Dani Alves Insaurralde que está ya en su debacle física porque ya está porque es un tipo de 30 y pico años ¿qué quiere hacer? por supuesto que parece un pelotudo cualquier central que pongas en Boca Schiavi también parecería hoy si Schiavi llegaran con 26 27 años yo recuerdo cuando llegó Argentino Junior tenía un 5 que te cagaba patada adelante punto 2 tema Boca no tiene 5 no tiene 5 y nadie lo dice y nadie lo ve salen todos a chuparle el culo a Gago Gago sos crack crack que te quede claro lo digo yo Alejandro Fantino sos crack te admiro y te respeto ahora si vas a jugar de 5 volvé hermanito mové el culo mové el culo si vas a jugar de 5 mové el culito no me vuelvas a 3 cuartos con ese trote canchero volvé atrás de la línea de la pelota y recuperá y marcá sos el 5 de Boca y Boca está por encima de vos Gago está por encima tuyo por encima de todos incluso por encima de Riquelme encima de Maradona es Boca pues yo soy hincha de los colores no hincha de Gago porque Gago va a ser yo voy a estar muriendo un punto estos partidos como el de ayer son para pasarle luminol a los jugadores de Boca ¿saben lo que es el luminol? el luminol cuando matan a una persona le ponen luminol en la mano al homicida y el luminol es como te realzas y tenés restos de pólvora en la mano sangre sangre no sé si sangre y pólvora bueno mejor todavía estos partidos son para pasarle luminol a varios jugadores de Boca ya está hay algunos que está claro que no pueden jugar en Boca termina el campeonato les doy la zurra les doy la mano gracias por todo ya está Fabra me encanta Fabra en el primer tiempo yo no lo tenía Fabra no me gustaba Fabra me parecía como que le daba lo mismo que le dijeran que le había metido en cara a la madre o que se había ganado el loto ayer en el primer tiempo estaba como loco me gustó el arquero lo tengo en vista el arquero podría haber salido antes contra Driuzzi y podría haber hecho más en el gol de Alario el arquero me parece que es bastante humo el arquero es bastante humo el arquero además en mi estudio ambiental yo no lo hubiera traído a Rossi porque está acusado públicamente por una mujer de golpearla acusado públicamente por una mujer de golpearlo golpearla perdón entonces y si querés sigo después viene un tipo como este Gallardo que yo dije al aire Gallardo es el mejor técnico del fútbol argentino nos cagó a palo tácticamente nos ganó nos cagó a palo tácticamente se desgarró el de la vida licenciosa Centurión y Guillermo puso a Bo yo no lo podía creer cuando puso a Bo puso a Bo 4-3-3 pero la otra explicación es que Guillermo sepa que somos tan de madera atrás tan endebles atrás que por ahí cuando viste que hablan con Gustavo vamos a hacer una cosa pongamos un delantero más si nos hacen 2 hacemos 3 si nos hacen 3 hacemos 4 porque ayer Guillermo la conferencia de prensa fue muy duro con la defensa error defensivo error defensivo error defensivo a ver lo quiero escuchar a Tronco a Pipi quiero escuchar a la gente a la audiencia ahora nos ganó Gallardo hermano no puede ser que vente con Lanús no quería darle a Castelani a Lanús porque no nos habían vendido a Gómez al central entonces como Lanús quería a Castelani el caprichoso de Barro de Celoto lo puso a Castelani contra Lanús dimos asco perdimos 3-1 3-1 2-1 no me acuerdo cuánto perdimos 1-0 1-0 Castelani está trabajando en un parripollo en Temperley no sé dónde está Castelani pobre Pipi es un buen jugador en defensa y justicia lo quería lo puso se encaprichó perdimos se encaprichó con Bentancur lo ve todo el mundo menos él hay un momento donde vos decís bueno está bien vamos a hablar del técnico primero bueno decís bueno listo debe tener algo debe saber algo debe ver algo que nadie ve ahí no le puedo decir mucho porque lo vendieron a Europa no sé en cuántos millones de dólares entonces decís bueno esta se la vamos a dar se encapricha se encapricha con el sistema táctico ayer se encaprichó con el sistema táctico ayer se encaprichó con no poner a barrios ahora vamos a hablar de lo que es jugar en boca y lo que es jugar de 5 en boca vamos a hablar de Gago no le voy a decir Lady Gago todo eso porque ya está ya pasó esa época y voy a tratar y voy a tratar de hacer un poco más más profundo en los análisis futboleros porque si no después voy a dar como voy a sacar el fantino que todo espera pero primero voy a hacer un análisis concreto de lo que yo vi ayer primero el caprichoso del técnico es caprichoso es un nene caprichoso por momentos y yo quiero que sea campeón porque yo hoy estoy mal hace tiempo que no estaba tan mal hoy estoy mal he perdido clásicos hoy estoy mal si quieren disfrutar ustedes los de River hoy disfruten hoy estoy mal hoy estoy triste estoy hinchado las pelotas es más te voy a decir una cosa estoy casi al nivel de cuando perdimos pues no la sentí tanto el tema de la copa libertadores perdimos la semana nos descontaron esta estoy golpeado porque la veo jodida y esta es dramática nos llegan a ganar este campeonato o San Lorenzo o el que sea y yo parece a vivir Alaska por un tiempo Centurión empecemos a hacer un estudio socioambiental de los jugadores que tenemos a boca repasemos la vida privada de Centurión le pagamos un contrato vino salió a los 10 días se chocó un avión con el auto todavía no tenemos muy claro qué carajo pasó en ese accidente a los 10 días de ese quilombo se cagó a trompada con un hermano con un barra de racin no sabemos qué carajo pasó aparece no sabemos si en pedo o de qué manera empujando a dos compañeros en una cámara interna de un hotel tiene mala suerte en un entrenamiento bueno listo mala suerte le pegó una mata de pasto se rompió la rodilla 15-20 días parado vuelve a jugar era la figura de boca todos esperando a Centurión todos esperando que la rompa Centurión a los 15 minutos se desgarró ¿está confirmado el desgarró? sí se desgarró a mí no me vengan a romper las pelotas y no me vengan a decir que eso es porque no estás de joda se desgarró un tipo de fibra rápida como Centurión 24-25 años vos sos jugar de boca escuchame una cosa ¿tenés que salir de la concentración del entrenamiento? ¿te compras de última medio kilo de helado de naranja al agua para que no te haga mal? ¿vas? ¿te sacás una cuenta de Netflix? y te quedas viendo películas en tu casa a las 7 y media 8 de la noche te traen la bandejita de comida como es verdura como es proteína como es hidrato a los sumos es un trabajito en el gimnasio con el profe al otro día lo mismo ¿querés hacer algo? un lunes un martes y más en una etapa de finales como está jugando Boca este no este tiene una vida desordenada por eso se desgarra se desgarra porque no se cuida vamos a decir las cosas como son el 10 de Boca ¿cuántas veces se desgarró Riquelme? cuando tenía la edad de Centurión ¿cuántas veces se desgarró Palermo? ¿cuántas veces se desgarró Barros Echelotto? ¿cuántas veces se desgarró Cassini? ¿cuántas veces se desgarró el Chelo Delgado? ¿cuántas veces se desgarró Carlitos Tevez? porque son jugadores que vienen a Boca y no les da la cabeza para ser jugador de Boca porque a Centurión no les da la cabeza para ser jugador de Boca y me banco la que venga porque va a ser campeón porque yo creo que Boca va a ser campeón y yo estoy seguro que Boca va a ser campeón son demasiados puntos los otros equipos están jugando Copa Libertadores si Boca le gana a Newell eso es lo que me deja tranquilo ganamos el fin de semana y ya está vamos a ser campeones el tema es lo que viene el tema es que yo tenga que depender de tipo como Centurión que a los 10 minutos de un partido se me desgarra porque está de joda porque si le haces en este momento un electroencefalograma no sé que le encontrás adentro de la cabeza porque yo fuese dirigente de Boca la cagada pedo que le pego lo que pasa es que el presidente de Boca está con el Chiquitapia jugando al fútbol en Arabia el Tano Gelis está jugando al fútbol con el Chiquitapia con Maradona yo soy presidente de Boca lo agarro este pendejo vení acá vení acá nene te estoy pagando tantos millones de dólares te fui a buscar me puse los huevos en la mesa por vos y te desgarrás a los 10 minutos ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? va mi prestigio con vos me juego la reelección me juego mi prestigio político ¿estás jugando conmigo? y soy un compañero de él y vos le digo escuchame una cosa pendejo jugás con mi plata jugás con mi guita ni siquiera por la gloria porque la verdad sentir la camiseta no la siente nadie hay poco que sienten la camiseta poco sentir la camiseta porque puede pedir 30 palos de renovación y está bien porque lo quieren ganar como Gago todo bien son de Boca pero salió a presionar con un grupo periodista que había una oferta de China cuando nunca hubo como para sacarle 30 palos a Boca está bien lo mereces ahora vamos a hablar de Gago tema Centurión primero me quiero encargar de Centurión porque Centurión es uno de los grandes culpables de estar acá de estar en este momento glorioso porque estamos arriba aún y con muchas posibilidades de ser campeón se lo debemos a Centurión pero también tiene en sus manos la de Bacle porque Centurión se desgarró porque no se cuida te la firmo acá en la China porque no es que se desgarró Fabra que el máximo la máxima joda que hizo fue disfrazarse Batman en Puerto Madero con la novia para Halloween este no este sabemos todos que está de joda en redes sociales sabemos todo que está de joda punto uno lo matan a Peruzzi la culpa no es del chancho la culpa es del que le da de comer al chancho ¿para qué lo trajeron a Peruzzi? sería un buen jugador para el Málaga un buen jugador para el Inter de Milán un buen jugador están todos disfrazados de Dani Alves los laterales en el mundo en Argentina también están todos disfrazados todos están con la pilcha de Dani Alves todos lo imitan a Dani Alves ¿viste? quieren imitar a un jugador los delanteros Cristiano Ronaldo se marcan la raya al pelo y los laterales imitan a Dani Alves vení nene vení vení Peruzzi vení mira en vez de hacerte la barba en Salón Berlín una vez a la semana anda a ver video del Negri Barra anda a ver video del Tano Pernilla no me vengas más con la barbita arreglada no me no me pases más de mitad de campo para adelante de 10 tiros 8 vos estás para marcar primero ¿me entendés? mira Peruzzi esto es Boca primero se marca acá el lateral primero que los laterales históricamente acá han sido petizos y feos bueno vamos a cambiar el estereotipo y te vamos a traer vos a vos con tu percha italiana ahora primero marcas cuando te quede una o dos por tiempo pasas pero primero marcas después los centrales después los centrales ah y una cosa Peruzzi si no te entra la cabeza que tenés que marcar al menos si pasas volvé como si se te estuviese incendiando la casa porque en el gol de Alario estás festejando Alario y no aparece en la imagen Peruzzi yo me fijo en esas cosas yo me fijo en esas cosas porque yo relaté a Boca yo sé lo que es el mundo Boca mucho más de todo lo que están metidos adentro incluso mucho más que algunos jugadores y que algunos dirigentes no voy a la cancha de Boca no voy no aparezco ahora a mí me encantaría en algún momento ser dirigente de Boca no presidente para solamente venir y ponerlo vos sobre la mesa y decirle a todos estos impresentables algunos que vienen a llevarse la guita de Boca decirle escúchame vení si pasas apareceme en la foto no apareció en la foto no apareció en la foto Peruzzi reitero la culpa no es de Peruzzi Peruzzi es así el tema es quién lo trajo Peruzzi ¿cómo le va? buenas tardes a todos bienvenidos a Fantino 910 soy Nelson Castro que vine al lugar de Alejandro Fantino a hacer el programa estuve todo el fin de semana tratando de sacar la misma voz espero que pase de largo bueno qué tarde hoy qué lindo tarde tenemos hoy un programa de los que nos encanta hacer ¿cómo estás Peruzzi? ¿cómo te va Ale? 19.6 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires tenemos cielo algo nublado esperamos una máxima de 20 grados para hoy y cielo parcial a algo nublado para lo que resta de la tarde de la semana viene muy bien hasta el miércoles linda temperatura máximas de hasta 22 grados el jueves vuelve la lluvia un poquito más el extendido habla de algo bueno dale te hablo de algo entonces te decía para hoy máxima de 20 grados seguimos con una tarde con cielo parcial a algo nublado mañana mínima de 11 máxima de 21 grados con nubosidad variable y el miércoles mínima 14 máxima 22 va a estar muy lindo cielo algo nublado el jueves ahí ya va desmejorando el tiempo máxima apenas de 18 con cielo nublado y probabilidad de lluvia bueno las líneas de comunicación 4 535 20 11 el contestador automático en twitter arroba radio la red arroba fantino fantino y el hashtag fantino 910 como andas daiana como va todo bien bien fuiste a la cancha no no fui yo tampoco gracias a dios me quedé en mi casa yo también por un reparto juega bien ese barco que bien no hay unos cuantos no juega bien juega bien ese barco juega bien se comió un par tendría que haberla largado antes como están eh como están del otro lado como crece el streaming esperando que fantiñito hable no que bárbaro como vienen a buscar sangre que lindos que son cuánto del otro lado hay esperando 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 vienen a buscar saben que el tiburón hoy va a comer saben muy bien donde buscar el tiburón blanco le ven cuando se come un hombre no dicen allí en el pueblo como saben que la bestia que depredador se saca el casco viste el momento en que está Schwarzenegger está entre los dos troncos caído gracias caído y que embarrado se saca y él le dice mierda que feo que eres bueno este es el momento porque él empieza a sacarme el casco lo ve en español español de España no la traducción tío que feo que eres la traducción tronco dice mierda que feo que eres le dice Schwarzenegger este bueno bueno entonces para el pueblo lo que es el pueblo vale pero para vamos a calentar un poco el ambiente si tenemos tiempo vamos a calentar un poco que crees sacate la ropa como es claro nada de juego previa cosas que tengo para decir si me imagina mira como agita el café mal no otra vez este este pipi como estas crees que me ibas a felicitar pero bien porque pincha pelota todos pidiendo felicitaciones me tienen podrido basta de pedir basta de pedir palmadas en la espalda pipi cuando pasan las cosas que uno viene marcando que primero te putean y después ya tenías razón está bueno que te feliciten pero está bien pero si todavía no empezó hoy tiene un tema hoy tiene un tema terrible terrible la falta de comida para celíacos en los supermercados también pero si es lo que me puede decir pipi te felicito después ampliamos listo y terminaba ahí pero no entiendo la felicitación dame primero la tabla de posiciones dame un poquito más de retorno apenitas ahí gracias dame la tabla de posiciones 49 para Boca 46 San Lorenzo 46 San Lorenzo ¿a qué te metes? si 45 River 45 Newells 45 Banfield que de hijo lo tiene independiente bueno ahora es otro tema para tocar que de que nietos te digo una cosa yo estoy mal pero mamita peor estando de Racing son nietos con todo cariño pute viste cuando estás caliente que te peleás con tu mujer y salís a la calle y el primero si te cruza te puteás bueno estoy así que nietos son ustedes nietos son de verdad no puedo creer hay gente que la pasa peor que nosotros porque nosotros hoy estoy mal ya voy a hablar ya se les cargo ahora fuera de jodan gánenle un partido que nietos y te digo y peor perder como perdió Newul con Central dejame dejame vale querés que te va a calentar más Independiente lo tiene dijo a Racing quien ganó Independiente San Lorenzo lo tiene dijo a Huracán quien ganó San Lorenzo Estudiante lo tiene dijo a Gimnasia quien ganó Estudiante Central lo tiene dijo a Newel quien ganó Central Banfield lo tiene dijo a Lanús quien ganó Boca lo tiene dijo a River quien ganó River el único que no pudo mantener la batería fue Boca ganaron todos los que ganan siempre es gravísimo y más gravísimo defensores del pueblo quien Areva lo decís poné huevo poné huevo hoy poné huevo estoy harto de los tipos light sos dulce de leche light dulce de leche ser que para eso prefiero comer salsa de tomate o sea si vas a castigarte con un poco de dulce de leche basta del ser dame dulce de leche de verdad dame un San Ignacio de un litro y medio con la mano no escuché la radio no quería ponerme mal no escuché radio de la red no escuché yo no escuché nunca no escuché no escucho más radio de la red yo digo lean lean yo me escuché más y estoy saliendo al aire ahora y estoy poniendo radio rival bien me sabría lean y escuchen los defensores de Gago ayer le pegaron a los 10 jugadores menos Gago Gago la rompeó fue el único que tuvo vergüenza deportiva a todos los defensores Barrosé que el otro la culpa es de los 11 que entran a la cancha no de quienes lo pusieron es fácil pegarle a Bergini a Isa Orralde a Perruzzi a esos son fáciles pegar ahora el técnico de Boca y leso y ayer pero quien decí quien pero no importa escuchen idea escuchen idea pero decí no se te va a enojar Margin Arevalo que dijo Margin Arevalo que dijo el aire sinceramente que dijo el aire no se no se que dijo Arevalo no hablo en general hay tipos que están en una bola de cristal y son intocables igual Boca tiene una muy buena noticia Bentancur no juega más el campeonato entonces ahora si lo va a tener que sacar el técnico no le queda otra vamos a empezar a hablar tengo otra de carraferas estoy pasándola muy mal hoy Boca lo vengo diciendo hace tiempo hace muchos años años pero años Boca tiene que hacer si tenemos un vasito con agua Boca tiene que hacer antes de comprar un jugador un examen ambiental del jugador hay algunos trámites que para hacerlos no vamos a ir a a trámites por supuesto realmente movilizantes para una familia pero no voy a ir en el caso extremo pero hay un montón de trámites donde vos tenés que hacer un examen ambiental donde tenés que ir a reincidencia y poner las huellas digitales si estás con un proceso abierto judicialmente y querés salir tenés que ir a reincidencia ahí a la calle de Amonte creo que eso Tucumán tenés que hacer la cola tenés que presentarte ante una persona te ponen pintar los deditos bueno Boca tiene que hacer empezar a hacer y esto se lo digo a Angelisi y a todos a todos los que en algún momento quieran ser presidente de Boca Boca para comprar jugadores tiene que hacer examen ambiental hacer un examen ambiental un todo no se puede más comprar jugadores por cómo juegan por qué jugadores que son cagones hay jugadores que que son asustadizos no es lo mismo ser cagón que ser asustadizo el asustadizo se asusta por momento el cagón está cagado las 24 horas entonces Boca tiene que ser un equipo que a partir de ahora haga exámenes ambientales entonces tiene que hacer un análisis ante comprar jugadores que quilombo entra afuera es infernal centurión centurión voy a empezar hablando de centurión después voy a hablar del técnico con toda mi admiración mi cariño mi reconocimiento para el ídolo Barros Echeloto pero es el rey del capricho Barros Echeloto llegó a Boca siendo caprichoso y se fue siendo caprichoso pero lo bancamos y lo queremos porque es un ídolo pero era caprichoso incluso caprichoso cuando jugaba pero lo amamos a Barros Echeloto Bianchi decía jugar por derecha y hicimos sentir a jugar por izquierda y jugaba por izquierda él era medio era así porque él es un pibe intelectualmente muy formado con ideas propias ahora como técnico yo nunca vi un tipo tan caprichoso empiezo a repasar algunos caprichos que ustedes se olvidaron de esto primera fecha contra Lanús nosotros perdimos tres partidos en el campeonato perdimos contra Talleres contra Lanús y contra River primera fecha contra Lanús le agarró un capricho con Castellani o estaba caliente